Bienvenidos al curso de Derechos Humanos para la Procuraduría de Derechos Humanos y la Dirección de Promoción y Educación. Es un gusto poder estar con ustedes en este espacio. La Escuela Juan José Gerardi Conedera es quien facilita para ustedes este proceso formativo. Le damos la más cordial bienvenida y nos vamos a presentar las personas que estaremos a cargo de este proceso. Mi nombre es Lucrecia Bautista y yo estaré con ustedes apoyándoles en la coordinación y los mensajes que ustedes quieran escribir para poderles apoyar al correo electrónico que les ha llegado el día de hoy, con todo gusto. Dejo en el espacio a mi compañero Edwin para que se presente y posteriormente daremos información respecto al curso. Gracias Lucrecia Bautista. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Edwin Mora y también estaré acompañándoles en la facilitación de este curso muy importante sobre derechos humanos. Esperamos que este curso pueda ser bastante interactivo. Es el momento propicio para que usted resuelva sus dudas, para que usted pregunte, para que usted aporte y podamos ir en esa construcción colectiva del conocimiento sobre el curso de derechos humanos. Gracias también que podamos tener una buena recepción para poder tener esta conexión y para que ustedes también puedan a través de YouTube participar en el chat. Por favor les pedimos que para iniciar y para que prueben ahí cómo está su conexión nos cuenten cómo están desde dónde nos está usted siguiendo y cómo está el día de hoy. Entonces por favor si pueden empezar ya algunas reacciones para que usted nos cuente si nos escucha bien, cómo está o dónde se encuentra el día de hoy, desde dónde nos está sintonizando. Para nosotros también es un gusto poderle compartir a usted el día de hoy las generalidades del curso para que tanto el día de hoy como el día de mañana podamos estar con la información respecto al curso y cualquier duda pues usted nos escribe al correo ya antes mencionado de dónde usted recibió información. Muy bien, voy a presentar entonces en este momento información del curso. Cualquier cosa usted nos va contando, por favor. Muy bien, como le decíamos al inicio este es el curso de derechos humanos que está impartiendo la Escuela de Formación y Capacitación para los Derechos Humanos, Juan José Gerardi Conedera de la Procuraduría de Derechos Humanos y la Dirección de Promoción y Educación. El objetivo general de este curso es que todas y todos podamos fortalecer el conocimiento en materia de derechos humanos, sobre todo porque a partir de acá tendremos nosotros un mejor conocimiento para el respeto de la dignidad y los derechos de la población. Así que esperamos que cuando usted finalice el curso pueda tener mayor conocimiento del tema y sobre todo podamos ya llevar a la práctica ese respeto a los derechos humanos. El día de hoy estamos iniciando el curso con la sesión 1 y en esta sesión vamos a revisar los siguientes temas. Vamos a hablar sobre confusiones, mentiras y verdades acerca de los derechos humanos. Luego vamos a revisar el tema de la dignidad humana. Vamos a hablar también sobre la historia de los derechos humanos y vamos a revisar algunas definiciones sobre derechos humanos. Para el día de mañana, siempre a las 8 y media, vamos a hablar sobre principios y características de los derechos humanos. Hay temas importantes alrededor sobre las responsabilidades del Estado y vamos también a revisar cuáles son las funciones del Procurador de Derechos Humanos. Nosotros por correo electrónico le vamos a estar compartiendo el enlace para el día de mañana, así que esté atenta y atenta. Como ya les mencionaba, estas son las dos fechas, lunes 12, que es el día de hoy, y martes 13, que será el día de mañana, siempre de 8.30 a 11.30 de la mañana. La acreditación del curso se otorga diploma de participación a las personas inscritas en el curso y que obtengan una nota igual o mayor de 60 puntos. Para esto, usted necesita estar en la asistencia a la sesión del día de hoy y participación de este curso a la sesión del día de mañana, que es la sesión 2. Un pre-test que usted ya realizó al momento de haberse inscrito, le llegó un enlace a su correo electrónico y usted tuvo que haber llenado ya el pre-test. El día de mañana, antes de que finalice el curso, vamos a tener dos enlaces, que es el post-test y la actividad educativa, es una evaluación que haremos al final, que son más evaluaciones alrededor de la metodología y de cómo fue el curso y algunos aprendizajes que usted ha tenido del mismo. Durante el desarrollo de la sesión, nosotros vamos a estar compartiendo con usted el enlace de asistencia del día de hoy, así que por favor, esté pendiente, porque alrededor del curso usted va a ir viendo el enlace donde usted tiene que registrar su asistencia. Dentro de la parte de la metodología que nosotros desarrollamos en el curso, es una metodología de análisis, de participación. Sobre todo, le pedimos que siempre usted esté allí cuestionando un poco las reflexiones que nosotros hacemos, para que a partir de ahí usted también pueda tener mayores elementos para esa construcción colectiva del aprendizaje y para que usted también pueda aportar con las ideas que nos va retroalimentando a través de WhatsApp en YouTube. Le pedimos entonces que esté atento y atenta a estas indicaciones y vamos entonces a proceder al desarrollo del primer tema del día de hoy, que es el tema de confusiones, mentiras y verdades acerca de los derechos humanos. Así que yo les dejo entonces en el uso de la palabra al compañero Edwin Mora. Muchas gracias, licenciada Lucrecia Bautista. Por ahí está leyendo los comentarios desde dónde están conectados y conectadas. Hay quienes están conectados desde Quiché. Había leído por acá en Misco, de Altavera Paz. Por ejemplo, Araceli se conecta desde Quiché. Por aquí está también Gaby, que dice que se conecta desde Ciudad de Guatemala. Hay otras personas que se conectan desde, por ejemplo, Carlos Saavedra, desde Huastatoya. Hay personas conectadas desde Amatitán, San Miguel Petapa. Zona 1, Zona 21, Ciudad de Guatemala, desde Misco. Entonces les enviamos a, aquí también hay personas de Izabal, Puerto Barrios, nos dicen por acá. Qué bueno poder saludarnos desde Santa Cruz, Barillas, Huobetenango. Desde Sololá, Santa Clara Laguna, Barrio San Antonio, Zona 6. Enhorabuena, mire qué alegría poder estar conectados con ustedes hoy. Entonces, para dar inicio al primer tema, yo le quiero compartir algunas reflexiones sobre el tema confusiones, mentiras y verdades sobre los derechos humanos. Creo que este es un tema toral. No podemos ni siquiera entrar a definir qué son los derechos humanos, sino discutimos un momento sobre esas ideas que la población generalmente tiene respecto del tema de derechos humanos. Para ello, pues, yo me quiero apoyar en algunas ideas que voy a presentar acá. Entonces, por favor, vamos a ir ahí en este orden de ideas. Cualquier duda, estamos para, yo le leo en el chat y ahí vamos a ir interactuando. Bien, en principio, cuando nosotros nos referimos a confusiones, mentiras y verdades, es que los derechos humanos tenemos que discutir sobre lo siguiente. Esas confusiones o lo que las personas dicen o lo que se dice sobre los derechos humanos, usualmente son situaciones que vienen a través de confusiones o mentiras. ¿Por qué se da esto? Comúnmente es por dos razones. Por tener información incorrecta, es decir, cuando nos referimos a información incorrecta, y preguntamos a las personas dónde se ha informado, quién le ha dicho sobre qué son los derechos humanos, qué hacen, qué no hacen y demás. Además, su fuente de información tiene información no verídica, información no verás, información que no corresponde a lo que realmente se hace respecto de los derechos humanos. Y su fuente de información es el comentario de un TikTok, un video corto en Instagram, y sobre esa base opinan. Entonces, hay información incorrecta. O bien, hay información incompleta. Puede que lo que sepan o lo que estén diciendo medianamente tienen razón, y es información totalmente correcta. Pero no tienen todo el contexto de la información para poder tener un contexto claro y poder afirmar con severidad algunas situaciones. Entonces, cuando tenemos información incorrecta o incompleta, lo que ocurre es esto. Confusiones y mentiras respecto a los derechos humanos. Bueno, en el pretest estaba algo interesante. No tengo acá, pero vamos a procurar ir proyectando algunas situaciones de su pretest. Si usted me permite un momento, vamos a ver qué respondieron ustedes respecto de qué saben sobre derechos humanos. Vamos a ver, recuerda que el pretest es un requisito para el diplomado de participación. Ahí está. Ahí está. Voy a dejar de presentar aquí en esta pantalla y voy a proyectar esta otra situación. Veamos qué es lo que ustedes dicen respecto de derechos humanos. Vamos a ver si me permite acá. Permítame un momentito. Ahí está. Espero se esté compartiendo en pantalla. Yo voy a tratar de ampliar esta situación. Cuando nosotros les preguntamos en el test, los derechos humanos definen delincuentes. Vea usted que hay un alto porcentaje que está de acuerdo con eso. Entonces, la mayoría de los encuestados, que es el 48%, dice estar en desacuerdo. No obstante, hay un 43% que dice estar de acuerdo y un 7% que indican no sabe. Bueno, eso fue una situación interesante que vamos a ir abordando hoy. Y aquí están sus respuestas. Mire cómo le fue en el tema de libertad. Libertad supone hacer todo lo que quiera. Ya vamos a ir resolviendo esta situación para ver si sus respuestas corresponden o no. Vea qué interesante está. Los derechos específicos de grupos en condiciones de vulnerabilidad contradicen el principio de igualdad. Bueno, a eso hay que aclararlo, pero ya vaya viendo ahí las respuestas que ustedes tienen. Para, en aras del tiempo, ah, mire, aquí hay otro mito. Hay más violencia en el país por culpa de los derechos humanos, por ello no los necesitamos. Entonces, hay un 74% que dice estar en desacuerdo. No obstante, hay un porcentaje del 12% que dice estar de acuerdo y un 13% que indica no sabe. Muy bien, creo que es un momento muy bueno para... Para continuar la explicación. Entonces, espero que nos vaya siguiendo la pista. Estas confusiones y mentiras, como le indico, surgen por dos cosas. Información incorrecta o incompleta. Y cuando a las personas les preguntamos, mire, ¿y usted por qué afirma que los derechos humanos defienden delincuentes? Es lo que he escuchado en redes sociales, es lo que he escuchado en algún noticiero o demás. Entonces, aclaremos el primero. ¿Le parece? Veamos si realmente los derechos humanos defienden o no delincuentes. Y a partir de ahí, yo le voy a pedir sus apreciaciones. En el chat de YouTube les voy a estar leyendo para sus comentarios y preguntas. Entonces, veamos, pues. Ya habíamos pasado acá. Lo primero que tenemos que tener claro es que si los derechos humanos defienden delincuentes... Estos son los mitos que vamos a abordar. Que si son políticos o no. Que si por los derechos humanos ya no se puede corregir a los niños, niñas y adolescentes. Y que gracias a los derechos humanos hay más violencia en este país. Esos cuatro mitos vamos a ir abordando. Bueno, primero, aclaremos. Por favor, no es lo mismo Procuraduría de los Derechos Humanos o Institución del Procurador de los Derechos Humanos. No es lo mismo que Derechos Humanos en sí mismo. Porque nosotros, como institución, nosotros no somos los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros... Es que los derechos humanos defienden delincuentes, ya tenemos un problema conceptual. Porque quizás cuando se refieren a los derechos humanos, se están refiriendo a esta institución. Y le repito, nosotros no somos los derechos humanos. Los derechos humanos son estos. Son los que usted tiene por el hecho de ser persona. Estos son los derechos humanos. Y entonces, tal vez no se logra ver mucho ahí, pero le voy a procurar ampliar la imagen. Pues ya usted sabe cuáles son sus derechos humanos. A la vida, a la salud, al trabajo, a la identidad. Entonces, estos derechos. Cuando las personas dicen, es que los derechos humanos defienden delincuentes. Pues yo no sé si se están refiriendo a este conjunto de derechos. Entonces, por favor, comprendemos perfectamente que las personas quizás se quieren referir a que hay una institución del Estado que, según ellos, defiende delincuentes. Y en ese orden de ideas, yo le quiero aclarar además que la Procuraduría de los Derechos Humanos o institución del Procurador de los Derechos Humanos, cuando vamos a ir viendo más adelante las funciones del Procurador, se va a dar cuenta que jurídicamente al Procurador no le compete esa situación. Es más, si yo le pregunto quién es el responsable por la garantía de derechos humanos y usted me responde el Procurador o la Procuraduría, ya tenemos otro problema, porque constitucionalmente le corresponde al Estado. Yo les leo en el chat para ver si tienen alguna duda sobre esto. Entonces, por favor, cuando ven ahí a alguien de chaleco azul, ahí vienen los derechos humanos. No, 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 no. No son los derechos humanos. Quizás es una persona que trabaja en la Procuraduría, pero no son los derechos humanos. Y entonces, aparte del Procurador, le recuerdo que hay otras instituciones del Estado que se encargan de defender, promover y garantizar derechos humanos. Ahí, ahí hay una situación muy, muy importante. Gracias por, Gaby, gracias por la información. Solo nos informan de que el link de asistencia no pueden acceder. Si lo podemos verificar, porfa. Gracias. Bien, ahora, yo les leo en esto. No sé si tenemos, me van siguiendo la pista, ¿hay alguna duda, algún comentario? Porque, con base en eso, analicemos por qué las personas dicen que los derechos humanos defienden delincuentes. Bueno, aclaremos eso. Quizás se están refiriendo a esta situación. Ahorita vamos a proyectar esto. Aclarémoslo de una vez. Vea usted lo siguiente. Y yo le pregunto. ¿Quién es el único que puede determinar la culpabilidad o inocencia de una persona acusada de delito o falta? Pregunta. Y necesito que, por favor, me responda. ¿Quién es el único que puede determinar la culpabilidad o inocencia de una persona acusada de delito o falta? ¿Será que es el Procurador? ¿Quién será? Yo les leo en el chat. Tengo entendido que aquí hay personas que ya están en el estudio del derecho, hay otras personas con estudios universitarios de otras facultades. Así que creo que es un conocimiento bastante amplio respecto a estos temas. Ah, Lisbeth. Mire qué interesante el comentario que nos hace Lisbeth. Porque creen que las personas privadas de libertad no tienen derechos, pero sí tienen. Y se le restringen a algunos como libertad, locomoción, poder votar. Gracias, Lisbeth. Este comentario nos va a ser muy útil. Unos momentitos adelante. Araceli nos dice porque se refieren a que en algún momento se deben inclinar o apoyar a un delincuente. Ok. Gaby nos dice porque hasta los delincuentes son seres humanos. Por ende, ellos también deben tener garantizados los derechos mínimos de todo ser humano. Y en respuesta a la pregunta que yo he hecho, Yolanda, Araceli, Andrea, Xiomara, Jorge y Yanira nos dicen que es un juez el único que puede determinar la culpabilidad o inocencia. No puedo seguir. Prápidamente una pizarra aquí. Para colocar una palabra que creo puede estar dándonos lugar a una situación complicada. Voy a escribir aquí la palabra delincuente. Ok. Ojo, porque esta etiqueta la podríamos estar utilizando erróneamente. O sea, eso es un estereotipo que nos puede llevar a un prejuicio y a un estigma. Ojo, cuando las personas ven que una, cuando la sociedad ve que una persona es conducida a torre de tribunales. Automáticamente la persona asocia a la persona que está siendo conducida a torre de tribunales. La asocia con un delincuente. Y dígame si lo que estoy diciendo no es cierto. Que usted mira en las noticias a una persona que está esposada y lo llevan a torre de tribunales o lo ven en un juzgado. Y de una vez es delincuente. Y quizás alguno de ustedes tiene suficientemente claro la presunción de inocencia. Pero no es la mayoría de personas en esta sociedad quien tiene claridad en ese asunto. Ahora, ¿por qué le hago mención a esto? Porque hay que analizar a qué nos estamos refiriendo con delincuente. Porque una persona que está siendo conducida a torre de tribunales. En principio sigue siendo una persona. Y como nos indica acá, veamos quién nos ha escrito esto. Ya lo ha dicho Yanira. Ya lo ha dicho. Además de Yanira, vamos a ver quién nos dijo aquí en los comentarios. Alicia también nos lo ha dicho ya. Lisbe también. Que gozan de presunción de inocencia. Imagínese usted. Un hecho de tránsito en el que usted está involucrado. Usted no tiene culpa en el asunto. Pero producto de ese hecho de tránsito murió una persona. Sí o sí a usted lo van a conducir a torre de tribunales. Ya hemos establecido que usted no tuvo alguna culpabilidad en ese asunto. Porque usted siguió las reglas de tránsito. Fue respetuoso de las reglas de tránsito. Pero producto de ello murió una persona. Entonces usted para determinar su situación jurídica. A usted lo van a conducir a torre de tribunales. Le guste o no. Y entonces ya luego aparecerá en la foto de las noticias. Luego aparecerá en TikTok. Luego aparecerá en Facebook. En Instagram. Usted esposado o esposada. Y entonces ya lo asocian a delincuente. Y no. La mayoría de personas. Bueno, o muchas personas que están en torre de tribunales. O que están en prisión preventiva. Pues muchas personas de las que están ahí. Ni siquiera se han declarado. No les han hecho su primera declaración. Entonces no podemos afirmar que es un delincuente. Es decir. Como nos está diciendo totalmente claro acá. Vamos a ver. Nos está diciendo acá. Amarilis. Y nos está diciendo Yolanda perfectamente. Hay que seguir todo un debido proceso. ¿Verdad? Y en esas etapas procesales. Determinar por medio de un juez. Si hay o no culpabilidad. O inocencia. Bueno, de hecho inocente es. Porque de acuerdo con la presunción de inocencia. Él es inocente hasta que. Se haya demostrado lo contrario. Ahora pregunto. Dentro de todo este proceso penal. ¿Se ve involucrado el procurador? Veamos. Repito la pregunta. Vamos a ver si alguien nos apoya aquí. En esta. En esta pregunta que hago. En todo este. Proceso penal. Para determinar la culpabilidad o inocencia. Que tiene varias etapas procesales. De acuerdo al código procesal penal. Y usted ya lo conoce. Y hay que agotar todas esas instancias. Aquí pregunto. En todo esto. El procurador de los derechos humanos. ¿Tiene alguna intervención? ¿Hay alguna etapa procesal. En la cual. El procurador. Diga. Bueno. Ahora me toca a mí. Pregunto. ¿Qué dicen ustedes? ¿El PDH interviene. En esa. En ese proceso. Así como ustedes. Lo han indicado. Que la constitución establece. Que debe ser. Citado. Oído. Y vencido. En juicio. Tal como claramente. Lo establece Yolanda. Y así como. Lo ha escrito. Laura. En este momento. No. Y le doy la respuesta. El procurador. No. Tiene intervención. Alguna. En todo este proceso penal. Ninguna. 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 Él no va a estar. Ni en la primera declaración. Ni cuando. Le vayan a. A indicar. Le vaya a imputar. El ministerio público. Los cargos. En su contra. No va a estar. En la etapa preparatoria. No va a estar. En la etapa intermedia. No va a estar. En la etapa de juicio. Debate. No va a estar. En la etapa de impugnaciones. No va a estar. En la etapa de. De ejecución. No. En ningún momento. El procurador. Tiene. Incidencia. O tiene mandato. Para estar. Dentro de un proceso. Penal. Así que. Ahora. Aclaremos. Pero. ¿Y qué pasaría? Si. Una persona. Vamos a ver aquí. Vamos a figurar. Que esta persona. Está. En prisión. ¿Sí? Y pueden haber dos posibilidades. Puede haber. Que esta persona. Es inocente. Es inocente. Porque todavía. No se ha terminado el proceso. No. Hay condena. Aún. Es decir. Esta persona. Está ahí. Esperando condena. O esperándose absuelto. Y ahí. Mientras está. En prisión preventiva. Si no. Goza de medida sustitutiva. ¿Verdad? Ahí va a estar en prisión. Y hay otras personas. Que. Si están en prisión. Pero son. Ya. Culpables. Porque el juez. Ya ha terminado el proceso. Ya agotaron todas las instancias. O. Puede haber otra persona. Que ya. Ha cumplido. Condena. Pero sigue en prisión. Porque hay un atraso. Administrativo. Y no le dejan salir. Bueno. Cuando. En prisión. Ocurre una. Violación. A los derechos. De esta persona. Y como me dirá alguno. Pero como es que está en prisión. Y tiene derechos. Ah. Recuerde usted. Que. El hecho. Que esté en prisión. Si está en este estatus. Y le voy a mostrar acá. Si nos estamos refiriendo. A esta situación. En el que es inocente. Tiene. Todos los derechos humanos. Se le limitan. Temporalmente. Algunos. Entonces. Si estando en prisión. Una persona. Que aún. No ha recibido condena. Y está dentro del proceso penal. Y sufre alguna violación. De derechos humanos. De los cuales. No están restringidos. Por supuesto. El PDH. Puede. Intervenir. Y hay una defensoría. Específica. Para el caso. No en todas las. No en todas las situaciones. Pero no es que el procurador. Diga. Ah bueno. Es que fíjese. Que como está en prisión. Y ahí adentro. Se le están violando. Sus derechos humanos. El PDH exige. Que se le saque de prisión. No. El procurador no puede. Perdón por el. El chapinismo. Que voy a usar. Perdón por el lenguaje. No técnico. Que voy a utilizar. Pero el. El procurador no puede. Ni sacar. Ni meter de la cárcel a nadie. Así como lo escucho. El procurador. De los derechos humanos. No puede. Ni sacar. Ni meter de la cárcel. A nadie. Entonces. Si adentro. Una persona. Está siendo víctima. De violación. A sus derechos humanos. Y manos. Por X. Y circunstancia. Y el procurador. Recibe la denuncia. Entonces. Vamos a ver más adelante. Cuáles son las funciones del PDH. Pero el procurador. Va a hacer una serie de. Recomendaciones. A. El sistema penitenciario. Para que. Ese sistema penitenciario. Garantice. Sus derechos. A la persona privada. De libertad. Que ya establecimos. Que el privado. De libertad. No todos los privados. De libertad. Los podemos catalogar. Como un delincuente. Porque incluso. Conocemos casos. De personas. Que están en prisión. Por un homónimo. O personas. Que están en prisión. Porque. Como le indico. Por un hecho de tránsito. Y ahí están. No. No todas las personas. Que están en prisión. Son delincuentes. Pero bueno. Ya. Aclaramos. Ese sentido. Si hay dudas. Estimados. Estimadas. Yo les veo aquí. En el chat. Ya veo aquí. Sus comentarios. Vamos a ver. Así es. Lisbeth. Nos comenta. Que los comunicadores. Han tenido mucho que ver. Con el señalamiento. A la persona. De forma pública. Por supuesto. Sin embargo. Ya lo han. Envendado. Dicen. Presunto asaltante. Presunto violador. Y fíjese. Lisbeth. Lisbeth Pérez. Que. Cuando hacemos lectura. Del código procesal penal. Y el código penal. Hay una situación. Bien compleja. Cuando. Ni siquiera. La persona. Que está. Detenida. O la llevan. Con esposa. O esposado. O esposada. Y ni siquiera. Ha sido. Escuchado por un juez. Pero ya le tomaron la foto. ¿No? Y entonces. Cuando damos lectura. A la normativa. Penal. Y procesal penal. Vemos que esa situación. No puede ser. Porque ni siquiera. Un juez. Le ha dictaminado. Ni le ha hecho saber. El motivo. De su detención. Pero ya. Ya está publicado. En la portada. Del diario. XYZ. Es una situación. Que. Ya. Será motivo. De análisis. Penal. Pero no. No es el curso. Hoy. ¿Verdad? Si no son derechos humanos. Veamos. Si tiene alguna duda. Nos la escribe ahí. Por favor. Yolanda Hernández. Nos escribe. Que. Posiblemente. El. PDH. Es un mediador. Pero no tiene injerencia. Fíjese. Yolanda Hernández. Gracias por su comentario. En este. Proceso penal. El procurador. Ni siquiera. Es un mediador. No. Nada. Nada. Por el estilo. No es un mediador. Pero en los casos penales. El procurador. No. No tiene nada que ver. Ni siquiera como mediador. Eh. Veamos acá. Jasmine Gómez. Nos dice. Media vez. Si no se estudia bien el caso. Todavía no se puede determinar. Si es delincuente. Todavía no puede. No se puede determinar. Si es delincuente. Si un juez no lo ha juzgado. Gracias. Jasmine. Bien por su comentario. Bueno. Entonces. Regresando a la explicación. Mira. Mira hasta donde nos desviamos. Por la palabra delincuente. ¿No? Ya establecimos entonces. Y ustedes correctamente. Lo tienen claro. Que es únicamente un juez. O jueza. Que puede determinar. La culpabilidad. O inocencia. Y el juez llega a esa conclusión. Como ustedes lo han dicho. A través de un debido proceso. Que está. Claramente. Descrito. En la constitución política. De la república. Y en el código procesal penal. Y quienes intervienen. En este proceso. Ya habíamos sido. Lo suficientemente claros. En este aspecto. Que únicamente es. Un. Son las partes procesales. Y que el procurador. No es parte procesal. Nunca. No puede ser parte procesal. Así tal cual. ¿Sabe? ¿Sabe quién? Sí tiene el mandato. Estimados y estimadas. Incluso. Ahí sí. Valga la. La situación. ¿Sabe quién sí tiene el mandato? A ver. A ver si alguien. Leamos el diploma de nave. Si me dice. ¿Quién sí tiene el mandato? Incluso. Incluso. De defender. A culpables. A ver. ¿Quién sí tiene. El mandato? Yo le pregunto. Ya vimos que el procurador no lo tiene. Pero ¿quién sí incluso? Puede en esa situación. De defender a personas. Que evidentemente. Ya fueron condenadas. Y demás. ¿Quién tiene el mandato. De defenderlos? Es una defensa de oficio. Gracias María Esther. Ahí están las funciones del procurador. Dice. En la parte. Pragmática. Gracias. Ya lo vamos a ver. Más específicamente. Evelyn. Dice un juez. Fíjese que. Si usted mira la institucionalidad pública. El procurador no puede defenderlo. Aquí hay una persona que ya es. Vamos a poner otro. Él. Sí es culpable. Pero hay una institución pública. Que incluso. Se encarga de defender. A los que sí son culpables. Y no. No es el ministerio público. No. Porque el ministerio público. Es el ente investigador. El abogado. Sí. Y si no te hubiera abogado. Ahí está. Aquí dice. Centro. Guadimalú. El usuario que se identifica con. Centro. Guadimalú. Nos dio la respuesta correcta. El instituto. De la defensa. Pública. Penal. Ahí es. La defensa pública penal. Porque este individuo. Que está siendo. Acusado por la comisión de un delito. Aún cuando sí lo haya hecho. Y no tiene abogado. El código procesal penal. Establece que el estado de Guatemala. Como ya alguien nos había escrito aquí. Vamos a ver quién fue. Amarilis. Nos ha. Nos ha escrito correctamente. El estado de Guatemala. Está obligado. A garantizarle el. Derecho de defensa. Y parte del derecho de defensa. Es tener una defensa técnica. Defensa técnica. Y quién hace la defensa técnica. O jurídica. De una persona. Que no tiene la capacidad. Para pagar un abogado. Pues el estado de Guatemala. Ha creado el instituto. La defensa pública penal. Para que de oficio. Si esta persona. Si este individuo. No tiene la capacidad económica. Para pagar a un abogado. De su confianza. Pues hay un abogado. De oficio. De parte del estado. Para que. Le represente. En defensa técnica. En un proceso penal. Ahí está. Aura Leticia. Nos escribe. Entonces la PDH. Actúa únicamente. Por parte. Por una parte actora. No. Insistimos. Aura. Y gracias. Por escribirnos. Más adelante. Vamos a ver. Si. Lo que ha pasado. Es un delito. El procurador. De los derechos humanos. No tiene. Nada que ver ahí. Pero cuando hay una. Violación. A derechos humanos. El procurador. Sí. Tiene ahí asunto que ver. Bueno. ¿Y cuál es la diferencia. Entre un delito. Y violación a derechos humanos. No se pierde el día de mañana. Esta explicación. Que voy a hacer. Respecto de la diferencia. De un delito. Y violación a derechos humanos. Porque las personas dicen. Mire. Pero si hay un homicidio. Vamos a poner aquí. Solo lo voy a dejar ahí. En el aire. Si hay un homicidio. Una persona. Le dio muerte a otra. ¿Acaso no se violentó. El derecho a la vida. O cuando hay un robo. ¿Acaso no se violentaron. Derechos humanos ahí. Ya le voy a explicar la diferencia. Cuando ocurren estas situaciones. Y la diferencia muy puntual. De cuando es delito. Y cuando violación de derechos humanos. Porque. Si es delito. Para responder a Aula Leticia. Y agradezco Aula. Esa pregunta excelente. Que usted hace hoy. Cuando es una situación de delito. O falta. El procurador. No tiene nada que ver ahí. No tiene ninguna injerencia. Muy bien. Aula. Espero. Usted me escribe Aula. Para ver si tiene. Si hay claridad en lo que. Le he explicado. Ahí está. Usted me escribe. Aula. Ingrid dice. La corte de constitucionalidad. No, no, no. La corte de constitucionalidad. Tiene otras funciones. Ingrid. Pero lo vamos a ir aclarando. Más adelante. Miren. Apenas estamos en el primer mito. Y ni siquiera. Lo hemos terminado. Pero bueno. Yo voy a continuar. En aras del tiempo. Cualquier duda. Estamos para. Para apoyarle. Ah, mire. Araceli nos escribe. Un caso. En el que. Fue. Auxiliado. Un familiar de ella. Por la defensa pública penal. Ya vio. Entonces no es el procurador. La defensa pública penal. Bueno. Vamos a ver pues. Y habíamos establecido. Ya habíamos establecido que no es el procurador quien tiene injerencia en estos casos. Yolanda Hernández nos escribe. O sea que no penal. Aunque la persona sea inocente. El procurador no puede intervenir. No, Yolanda. No. Y la razón es esta. Le voy a dar la razón en estos instantes. A la pregunta de Yolanda. Excelente pregunta. Yolanda. ¿Por qué el procurador, aunque una persona sea inocente, el procurador no puede intervenir? Por varias situaciones que lo voy a resumir en dos. Aquí lo voy a escribir. Lo vamos a denominar el principio. De. Legalidad. Y el principio. De. Juridicidad. Y esta es la razón. Estimada Yolanda. Juridicidad. Estas son. A muy grosso modo. Esta es la razón por la cual el procurador, aun cuando una persona sea inocente, no puede intervenir. Y le voy a explicar a qué se refiere cada uno de estos principios. ¿Qué es lo que se refiere cada uno de estos principios? Cuando nos referimos al principio de legalidad, significa que los servidores y funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les mandata. Perdón, aquí vamos a dibujar un cuadrito como que fuera una ley. ¿Qué significa el principio de legalidad? Que en este caso vamos a suponer el PDH o el procurador de los derechos humanos, solo, única y exclusivamente puede hacer lo que la ley le mandata hacer, nada más. Y cuando usted revisa tanto la Constitución Política de la República de Guatemala como el decreto 5486, que son las funciones del procurador, en ningún momento en esas funciones y atribuciones está la defensa oficiosa pública penal o la defensa en un proceso penal de una persona sea inocente o culpable. Entonces, por esa razón, estimada Yolanda, no, el procurador no puede intervenir. Bueno, ¿y qué se refiere el principio de juridicidad? El principio de juridicidad nos dice que los servidores y funcionarios públicos deben actuar apegado a derecho en forma más amplia. Nos está diciendo que si la ley no es clara sobre qué funciones o atribuciones, el funcionario público debe actuar apegado a derecho conforme esas funciones y atribuciones. Y tampoco hemos, como ya hemos aclarado, no hay en el sistema jurídico guatemalteco una función de naturaleza procesal penal o penal hacia el procurador en este sentido. Muy bien. Esa es la razón, estimada Yolanda. Ajá. Ah, Lisbeth, fíjese, fíjese el comentario de Lisbeth. Lisbeth Pérez nos comenta de un caso real hace poco respecto del Ix. El Ix dice que violentó su derecho a la salud y a la vida y que llama a la PDH y ellos actuaron. Ah, perfecto, Lisbeth. Mire, enhorabuena que usted nos está escribiendo y que esperamos que su salud sea ya completa. Eso fue el 22 de diciembre, dice. Y entonces ahí Lisbeth nos deja claro un ejemplo cuando hay delito y violación de derechos humanos. En este caso el procurador, como nos dice Lisbeth, sí tuvo la facultad de actuar porque lo que ella estaba denunciando respecto del Ix no fue necesariamente un delito, sino una violación a derechos humanos. Y por eso la PDH sí tuvo competencia para actuar. Si lo que hubiera pasado fuera delito, el procurador ahí no tenía instancia para actuar. Línea nos pregunta, ¿por qué se le domina presunto asesino a una persona cuando se ha encontrado en el acto? Ah, gracias Lilian, por esta razón que hemos establecido, mire Lilian, y no es que yo lo diga, no es que el procurador lo diga, es que así lo establece la legislación guatemalteca desde la Constitución y desde nuestra legislación penal. Porque una persona va a ser culpable solo hasta que un juez o jueza le determine su culpabilidad o inocencia. Por esa razón Lilian. Pero mire si hay video, yo lo vi. Sí, tiene razón Lilian, así es nuestro sistema jurídico. Y bueno, es hasta que un juez a través de un proceso penal llega a la conclusión de que esa persona ha cometido el delito. Muy bien. Espero Lilian haya respondido su pregunta. Gracias, Lisbeth, por escribir. Ahora Leticia nos escribe, la PDH no actúa en ninguna etapa procesal, pero sí ya está la sentencia del juez. Y se establece que hay violación de derechos humanos, ¿cómo actúa la PDH? Direccionarse por parte de actora o de oficio. Gracias, Aura. Fíjese, Aura, que si usted me permite, voy a, si me apoyas, Luqui, de recordarme esta pregunta, porque esa la voy a responder mañana, cuando mañana yo explique esto, mire, estimada Aura Leticia. Mañana vamos a explicar la diferencia entre esto, entre delito y violación a derechos humanos. Entonces mañana, con mayor precisión, para darle mejor contexto y fundamento en ley, le voy a responder adecuadamente su pregunta. La pregunta de Aura es, ¿la PDH no actúa en ninguna etapa procesal? Aunque la sentencia, aunque ya haya sentencia de un juez, y se establece violación de derechos humanos. ¿Cómo actúa la PDH? Ahí vamos a, y pregunta si hay que accionar de oficio o una parte de actora. A eso lo vamos a ver, Aura Leticia, mañana. Bien, no sé si hay dudas, otra duda, compañeros y compañeras, si no pasamos a otro mito. Entonces ya vimos, el procurador no tiene instancia en esta parte de defender o no delincuentes. Bueno, si hay alguna duda, me dicen. Mientras, vamos a pasar al siguiente. Veamos, pues. Por los derechos humanos ya no se puede corregir a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántos han escuchado eso? Ya les leo. Solo escríbame sí o no. A ver, a ver, ahí. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? No, o ya no se puede ni tocarlos, ni mirarlos se puede, porque ya vienen los derechos humanos encima y te van a llevar a la cárcel. A ver, ¿quién más ha escuchado esto? Yo les leo en el chat. Vamos a ver. Por aquí, Jocabé nos dice que sí. Amable Consuelo nos dice que sí. Lisbeth dice que ahora los niños, niñas y adolescentes mandan a los adultos por ese mito. Siga, Lisbeth. Muy bien. Yanira dice que no. Mónica dice que sí lo he escuchado. Cintia igual. Lilian, Paola nos dice que sí lo he escuchado. Igual Fabiola. A Marilis ya se va a la explicación y nos dice que una cosa es corregir y otra cosa es abusar de los niños con maltratos. Mire, denle una estrellita a Marilis ahí, por favor. Y vamos a ver quién más ha escuchado ese mito. Y vamos a aclararlo, pues, porque para eso es este curso. Aclaremos esa situación. Bueno, vea usted, yo lo voy a tener con fundamento en la ley. Así como yo le he mostrado con fundamento porque el procurador no puede defender delincuentes, y aquí nos estamos refiriendo por delincuentes y demás, pues le voy a mostrar con fundamento. Con base a la ley, si el procurador o no tiene instancia en ese sentido. Y yo le hago reflexión de cuál es la fuente de información de estas personas. ¿Dónde se ha escuchado esto? ¿Cómo es que llegan a esa conclusión? ¿Dónde se informaron? Si alguien me puede escribir ahí, ¿dónde las personas creen que se han informado sobre eso? Vamos a ver. Aquí nos siguen diciendo que sí, es un mito muy, muy frecuente. Nos escribe Mariana, que lo he escuchado mucho. Nos dice Jessy de Alonso, que también. Astrid nos dice que no lo he escuchado. Ah, muy bien. Ocabez nos dice que es vivencial. Muy bien. Carlos Saavedra nos dice, en escuelas, los padres de familia expresan que así es. ¿Y cómo se? Ahí está. Yanira nos, Yanira Ventura nos dice que en redes sociales. Sí, porque ¿quién nos fue a decir? A los padres de familia. ¿Cómo se enteraron? En redes sociales, dicen. Bueno, vamos a aclarar esta situación. Él dice, ya no se dejan corregir los patojos. Dice, como popularmente se dice, ahora los patos le tiraron las escopetas. Gracias, Lilian, Patricia, por ese comentario. Vamos a ir explicando eso. Yolanda nos escribe, considero que este tema de familia y que no debe confundir la corrección con el matrato. Totalmente de acuerdo. Bien, aclaremos. Mire, yo le estoy mostrando en pantalla el artículo 13 de la ley rectora en la materia. La ley de atención integral de la niñez y adolescencia es la ley rectora en la materia en cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, usted lo puede ir a buscar para que vea que no le estoy mintiendo. Ahí se lo estoy dejando en pantalla. Ahora, que establece ese artículo 13. Y yo le voy a subrayar lo que para el efecto nos interesa. Tal vez no se logre ver mucho, pero lo voy a tratar de ampliar lo más que pueda para que no se pierda de foco ahí. Y le voy a subrayar algunas partes. Vamos a ver, pues. El segundo párrafo establece lo siguiente. El Estado respetará los derechos y deberes de los padres. O sea que aquí ya me está diciendo que lo que va a hablar a continuación es un derecho y un deber de quiénes? De los padres. Y en su caso de los representantes legales, ¿y a qué derechos se está refiriendo? De guiar, educar y corregir al niño. ¿Vea usted? Entonces, esa situación de guiar, educar y corregir, el Estado reconoce que a quién le corresponde. Le corresponde a los padres como un deber y un derecho. Pero mire, pero ahí nos dice cómo y haciendo alusión a lo que Amarilis nos había escrito anteriormente. Porque nos indica cómo. Ah, es que ese guiar, educar y corregir lo deben hacer los padres porque es un deber de los padres. Es un derecho de los padres. Pero empleando medios prudentes de disciplina que no vulneren su dignidad e integridad personal como individuos o miembros de una familia. No sé si ya vio esto que está ahí. Usted lo había visto antes. ¿Había leído ese artículo usted antes? Yo solo le recuerdo una cosa. Nuestra propia constitución política establece que nadie es superior a la ley. Nadie. Ni un director de escuela, ni un juez, ni el procurador, ni la PGN. Nadie es superior a la ley. Y la ley aquí me está diciendo. Que es un derecho y un deber de los padres. Guiar, educar y corregir. Pero nos dice cómo. Empleando medios prudentes de disciplina que no vulneren su dignidad como persona. Y también nos hace la aclaración. Ah, es que si usted no lo hace así, como está subrayado en verde. ¿Verdad? Si usted no lo hace así, usted va a ser responsable penal y civilmente de los excesos. ¿Verdad? Porque como establecían ahí la situación. No confundamos entre maltrato y ese, entre comillas, corregir. Deberíamos tener, para quien esté interesado o interesada, nos escribe. Si están interesados en que nosotros abordemos con usted un curso sobre derechos de la niñez y adolescencia. Y ahí, con más detalle, podemos hacer la diferencia entre lo que es maltrato y una disciplina asertiva. A quien le interese, pues. Mientras dejamos esa situación. Porque, por un lado, hay padres que se exceden en cuanto a la situación de violencia. Y por el otro lado, hay un trato negligente. Y en esos dos extremos, hay responsabilidad penal. Tanto si usted, o un padre, madre de familia o encargado, quiere corregir utilizando violencia. O si bien, no le dice nada a ese niño o niña. Es un trato negligente. Espero darme a entender en eso. Vamos a ver aquí. Nos dice Centro Guadimalú. La persona que se ubica con ese usuario. Gracias por escribir. Dice, además, el código civil establece las obligaciones producto del matrimonio. O bien, la unión de hechos, recreación, saludo de colección. Claro, es complementario el código civil. Pero aquí es claro. Además, gracias por escribirnos. Pero ahí está, pues. Entonces, y si ya, Ilsi, Ranferi, Yanira, Alejandra, si ustedes están interesados o interesadas, pueden escribirnos. Vamos a dejar un contacto para tomarles en cuenta un curso, si ustedes gustan, ¿verdad? Y poder ver esas diferencias con más detalle. Hoy solo estamos abordando el mito de que, si por los derechos humanos, ya no se puede o no. Y la verdad es que ahí está. ¿Qué procura esta ley que le estoy mostrando? Esta ley está procurando los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y como parte de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes es este artículo 13. Vea, ahí está. Entonces, no podemos confundirnos en ese sentido. Así que hemos desentrañado el mito. Pregunta entonces. Entonces, ¿se puede corregir a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la ley? Sí, sí se puede. Claro, hay que ver cómo, ¿verdad? Ahí lo establece la ley, empleando sus métodos que no vulneren su dignidad. Bueno, pasamos al siguiente. Si no hay dudas sobre este mito, compañeros, pasamos al siguiente porque ya se nos hace un poquito tarde. Si hay dudas, me escriben ahí, por favor. Yo estoy leyendo los comentarios. Por aquí nos ha escrito Ingrid también. Hay que mostrar a los niños y adolescentes en casa, las reglas y aumentando los hogares. Sí, totalmente de acuerdo, Ingrid, porque hay una responsabilidad tripartita. Estado, familia y sociedad. Ahí lo vamos a establecer ahí. Bueno, eso no fue una pincelada de lo que usted podía recibir en ese curso. Así que le invito a inscribirse y que nos deje sus datos y mostrar su interés. Ya al finalizar hoy vamos a dejar el número de contacto para que se apunten, ¿verdad? Si les interesa. Bueno, avancemos con otro mito porque los derechos humanos no son políticos. Entonces, fíjese usted que usualmente este comentario quizás no es muy común en toda la población guatemalteca, pero sí hay que explicarlo. Y no se confundan al decir es que los derechos humanos son de un partido político. No, es que los derechos humanos son de izquierda o son de derecha. No son ni de izquierda ni derecha específicamente. No son propiedad ideológica de algún partido político. No, de ninguna manera. Es decir, vivimos en una democracia o en teoría en una democracia. Y los estados como tal, los estados que se autodenominan democráticos y nuestro estado como se identifica como una república. Pues bueno, está obligada a una garantía de derechos humanos y no por una identidad ideológica necesariamente de izquierda o de derecha. Y esto, esta situación que estoy explicando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo me voy a adelantar a que usted pueda ver la bibliografía de dónde estoy tomando estas ideas, es el estándar internacional de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta imagen que dice Estado, Derecho y Principio de Legalidad, usted lo puede ir a leer cuando guste. Está gratuito en internet, en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dice que, el fundamento de cómo surgieron los derechos humanos para esto que le voy a explicar. Espero que haya tomado ahí nota de ese documento, porque le va a servir para el fundamento jurídico de las situaciones que le voy a comentar. Entonces, ¿los derechos humanos son o no políticos? Pues la verdad es que sí son políticos, definiendo a la política como el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en un grupo. Entonces, cuando usted escucha la palabra política, no piense automáticamente en el partido político A, B o C. Miren, un filósofo muy importante que estableció, o que dijo es la siguiente máxima, el ser humano o los humanos son animales políticos. ¿Y a qué se refería con eso? Cuando indicaba que somos animales políticos, bueno, el hecho de animal no sé, ¿verdad? Pero nos decía que somos políticos porque, al referirse a política, establecía que la política era esa forma de cómo los seres humanos se iban a organizar y cómo iban a ejercer el poder en esa organización humana. Aunque usted no lo crea, usted es un ser político. ¿Por qué le digo que usted es un ser político? Mire, estoy mostrando en pantalla una imagen. Hay un grupo de personas organizadas. Pero, a ver, en algún momento hay una persona que va a ejercer algunas funciones de autoridad sobre los demás. Usted en su casa, usted funge como autoridad o algunas funciones específicas para con sus hijos. Entonces, esa organización que estudia las relaciones de poder, a eso se llama política. Mire, ahí está la definición técnica para que usted vaya e investigue. En la familia, usted es un ser político. En el trabajo, hay relaciones políticas. No como las que las personas se imaginan. De decir, es que cuando digo en el trabajo, no estoy diciendo, es que por favor, es políticos. No, me estoy refiriendo a que en un trabajo, pues hay una estructura organizacional en la cual hay personas que ejercen autoridad, hay personas que ejercen funciones administrativas y van a ordenar a las personas. Esa forma es una forma de organización política. Por eso es que hay mucha confusión y las personas tienen una mente tan confundida. Y luego cuando mencionan la palabra política, uy, no, chish, ¿eso qué es eso? Uy, no, somos apolíticos. No, hombre, solo hay que analizar amplio senso qué estamos diciendo con ello. Bueno, y vamos a suponer el siguiente caso. Vamos a ponerlo así. En la imagen que usted está viendo en pantalla, vamos a suponer que la persona en color amarillo, a esa persona le delegaron, escuche bien, le delegaron autoridad. La pregunta es, esa autoridad le faculta a esa persona a tomar decisiones, le faculta hacer en nombre de los demás, porque todos ellos en un sistema democrático como el que tenemos, todos ellos, los que están en verde, decidieron darle al de amarillo el poder de decidir, el poder de actuar en nombre de ellos. Eso es una democracia. A eso nuestra Constitución Política de la República en el artículo 140, 141 y 143 ¿sabe cómo le llama? Una democracia representativa. Entonces, cuando usted lea la Constitución y vea la palabra que somos una democracia representativa, se está refiriendo a que no todos, si bien es cierto, ¿cómo establece la Constitución? ¿En quién radica el poder? Si alguien me escribe ahí, por favor. ¿En dónde radica el poder según la Constitución? ¿Quién ostenta el poder? Si alguien me puede escribir, según la Constitución Política de la República, ¿en quién radica el poder? ¿En quién radica yo les leo? Gracias, Lisbeth. A ver, ¿quién más se anima? Vamos a ver, el pueblo, el pueblo, gracias. Amaril, Amarilis dice el presidente del Congreso, y ahorita vamos a discutir, Amarilis, gracias. Pues, los que han escrito el pueblo tienen un 100, porque la Constitución Política de la República, artículo 140, establece que el pueblo, pero ¿será que todos podemos tomar decisiones y todo el pueblo puede gobernar al mismo tiempo? No, no, no se puede, no se puede. Por eso es que nuestra Constitución nos organiza y dice, sí, el pueblo tiene el poder, pero no todos podemos gobernar al mismo tiempo. Entonces, ¿saben qué? Elijan a sus representantes y esa forma en el que el pueblo le delega el poder de decidir y de actuar a un grupo de personas se llama democracia representativa y ahí es lo que dice Amarilis. Ah, por eso es que el presidente, el Congreso de la República, el organismo judicial, es por eso que ellos sostentan el ejercicio del poder público. ¿Pero qué pasaría? Vamos a borrar esto aquí. ¿Pero qué pasaría si esa persona que se eligió como autoridad o que nosotros le dimos la autoridad y en esa persona a quien delegamos del poder, ¿qué pasaría si esa persona empieza a abusar de esa autoridad, empieza a abusar de ese poder que tiene? ¿Pero qué pasaría qué pasaría? No se ha puesto a pensar. Bueno, esta situación que yo le estoy mostrando no es nueva. Que a esa persona a quien nosotros le dimos el poder puede que esté abusando del mismo. Como cuando como cuando la maestra se iba, ¿no? Y nos decía, miren, tengo una reunión urgente en la dirección y delego a fulanito quien se quede a cargo de ustedes. Y este fulanito como la maestra le había delegado al poder quien se pare apuntado en la lista y empieza abusando del poder que le habían delegado. Bueno, ¿pero qué pasa cuando se abusa del poder? Esto no es nuevo. Cuando surgió la idea de la figura del procurador en Suecia y vamos a ver más adelante la historia del procurador cuando se inició la figura del ombudsman ya Luqui nos va a explicar un poquito acerca de eso solo le digo que cuando surgió la idea del ombudsman en Suecia surgió con base a la siguiente idea que los gobernantes en este caso las personas que estaban en autoridad y que ejercían poder no abusaran de ese poder entonces ¿quién se iba a encargar de verificar que esta persona no abusara de ese poder? Ah bueno un representante del pueblo a quien se llama ombudsman o el defensor del pueblo y es este defensor del pueblo quien va a ir a observar y a fiscalizar a que este que esté en autoridad no abuse el poder que los que están en verde le habían dado así surge la idea del ombudsman en Suecia ¿me di a entender en eso? por eso es que decimos que de alguna manera los derechos humanos son políticos porque la idea de derechos humanos y del ombudsman sueco es cabalmente como nos acaba de escribir José Colina en cuanto a la soberanía en el que se respete la soberanía del pueblo en el que la persona que esté en autoridad no abuse de eso que se le delegó entonces ese ombudsman es el que va a estar fiscalizando allí en este sentido así que podemos decir que los derechos humanos de alguna manera sí son políticos porque van a establecer un límite al ejercicio del poder así tal cual lo vamos a explicar en las definiciones de derechos humanos más ampliamente pero quiero ver si hay dudas Aura Leticia ya nos escribe la procuraduría actúa como órgano de control político además de los órganos del estado gracias Aura por esa por ese comentario porque Aura acaba de escribir una situación que estaba en el pretest nosotros le preguntamos a usted si la PDH es un órgano de control político y le voy a explicar así muy rápido porque ya el tiempo nos avanzó vamos a ver aquí está el estado en el estado de Guatemala como parte del estado está el gobierno ¿no? y parte del gobierno está el ejecutivo el legislativo y el judicial ¿verdad? eso eso lo conocemos todos vaya entonces este este gobierno fungiendo como estado ¿quién controla a que estos a que al ejecutivo legislativo y judicial no abusen del poder que tiene? ah bueno la teoría del derecho administrativo nos dice y obviamente yo comprendo a quien no 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 haya tenido algunas lecturas de derecho administrativo no hay ningún problema porque para eso estamos para explicarlo pero la teoría del derecho administrativo en la configuración del estado nos dice que hay órganos de control hay órganos de control financiero ¿verdad? que va a fiscalizar el dinero y va a fiscalizar que estos individuos o que estas instituciones y organismos ejecuten transparentemente el presupuesto y sabe quién es ese órgano de control financiero la Contraloría General de Cuentas porque no pertenece a ninguno de esos tres está fuera de esos tres porque los tiene que fiscalizar hay otro órgano de control político el Tribunal Supremo Electoral hay otro órgano de fiscalización en cuanto al tema de derechos humanos es el procurador entonces mire aparte del procurador ya vimos que está el Tribunal Supremo que está la Contraloría General de Cuentas que hay estos son llamados órganos de control que van a estar constantemente fiscalizándolos a ellos su pregunta Marilis fíjese que nosotros quien tiene el mandato ahí en cuanto a las elecciones no es el procurador sino específicamente el Tribunal Supremo nosotros como PDH apoyamos el proceso electoral como observadores si nosotros como PDH observamos que había un acto anómalo en ese proceso electoral nosotros como PDH lo hacíamos de conocimiento tanto al Ministerio Público como al Tribunal Supremo porque ellos eran los delegados para actuar entonces nosotros estábamos ahí para hacer esa presencia de observación e informar para que estos actuarán rápidamente ay gracias Ángel fíjese que Ángel Ángel nos pregunta ¿cómo crees que se pueden abordar eficazmente las violaciones de derechos humanos en situación de conflicto considerando las complejidades culturales y políticas involucradas gracias Ángel hay una respuesta Ángel y es bastante compleja yo lo voy a tratar de recordar Ángel porque mañana vamos a ver a qué vamos a llamar violación a derechos humanos y un poquito esa situación y yo le adelanto de una vez estimado Ángel Trujillo que no perdamos de vista los estándares que deben ser tomados en cuenta para ver si hay una violación a derechos humanos o no y en esto usted considere la accesibilidad disponibilidad la calidad cantidad eso lo vamos a ver mañana Ángel así que por ahí lo vamos a ir abordando bueno entonces sí son políticos ahí está el fundamento teórico en el que usted puede ir y leer y estudiar un poco de la historia de cómo surge la naturaleza del procurador de los derechos humanos y la pregunta si usted todavía duda no pero es que eso es internacional usted no recuerde cómo se llama nuestra constitución se llama constitución política de la república ya hice la aclaración que cuando me refiero a político no me estoy refiriendo a ningún partido ni a esa situación política de legislativo como tal sino a esa forma de organización y de ejercicio del poder ya está suficientemente amplio eso para ir terminando pues yo quisiera saber si hay alguna duda y si no pasamos al siguiente tema el día de hoy si hay alguna duda usted nos nos comenta nos dice yo les leo unos comentarios a ver qué tal vamos a ver gracias a todas las personas que han escrito en el chat y ahí nos estamos comunicando por favor me escribe alguna duda ya vimos los mitos sobre los derechos humanos ampliamente y no son solo eso sino que hay más pero bien entonces voy a dejar paso a la compañera Lucrecia Bautista para lo que continúa del tema muy bien muchas gracias Edwin queríamos que ustedes tuvieran una parte de tiempo en clarificar estas confusiones que hay alrededor del tema de derechos humanos y ya con esa claridad que usted tiene ahora creo que los siguientes temas serán de muy fácil comprensión y creo que el tiempo también será como más rápido porque de igual manera usted parte ahora de que los derechos humanos pues son para todas las personas y a partir de acá vamos a revisar el tema de dignidad humana y en el pretexto usted contestó también se nos hacía la pregunta sobre si los tratos crueles afectan la dignidad de las personas o le quitan la dignidad de las personas y quiero pedirle que usted vaya reflexionando alrededor de esta pregunta y de otras que vamos a ir haciendo en este ejercicio sobre el tema de dignidad sobre todo partir de que la pregunta para nosotros será todas las personas tenemos dignidad y gozamos las personas de esa dignidad y si es así entonces en pocas palabras y usted puede irlo escribiendo que es entonces la dignidad y a partir de acá es que nosotros queremos establecer este principio que es básico en el tema de derechos humanos para eso me voy a permitir entonces compartir con ustedes algunas reflexiones del tema de dignidad para que vayamos entonces aclarándolo y sobre todo dando algunos elementos de la dignidad que nos van a ayudar para este enfoque de derechos humanos usted puede ir escribiendo en el chat puede usted ir escribiendo allí sus reflexiones alrededor del tema de dignidad muy bien entonces sigamos con el tema de dignidad y partamos entonces de estas reflexiones que es para usted la dignidad y en pocas palabras escríbanos para usted que es la dignidad como ya les decía el pretexto la dignidad es algo que se puede perder y algunas de las reflexiones de los mitos que usted tuvo hace un momento hay algunas personas alrededor de algunas acciones que tenemos o algunas dificultades que tenemos en el desarrollo de nuestra sociedad si la dignidad es algo que se puede perder y sobre todo al finalizar usted reflexione sobre el impacto que tiene el uso de la dignidad como principio de los derechos humanos muy bien por acá ya empezamos a ver algunas reacciones como una cualidad humana y al inicio del curso también había una persona que nos escribió que la dignidad es algo también una garantía nos ponía José Colina en una de las primeras reflexiones que hacía muy bien y acá ya nos lo ponen como una cualidad nos escriben además que es el valor de cada persona el respeto nos lo ponen por acá una cualidad de digno muy bien el respeto a nosotros mismos y como personas muy bien gracias por esos aportes que ya nos están dando muy bien partamos entonces del tema de dignidad la Declaración Universal de Derechos Humanos así como la Constitución Política de la República una en el artículo primero y otra en el artículo cuarto nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos muy bien vemos acá su primer reconocimiento entonces en la normativa pero partamos a partir un poco de la historia y lo vamos a ver también en un siguiente video que vamos a proyectar alrededor de la historia de los derechos humanos vamos a ir viendo entonces que la dignidad a partir de que está reconocida pues podemos hablar de otro concepto de dignidad pero a partir de la historia pues también hay una definición de dignidad que va partiendo según la posición que se reconocía a las personas y por ende el lugar que ocupaban en la sociedad entonces había un trato determinado que se les daba a las personas según la posición que ocupaban y ustedes van a observar que regularmente esa posición muchas veces estaba ocupada por personas que ostentaban el poder como los reyes y entonces el trato que se le daba a las demás personas no era en ese mismo trato de respeto ¿verdad? porque ellos no ocupaban un lugar socialmente ¿verdad? y muchas de las personas entonces no eran reconocidas en el tema de la dignidad luego viene otra posición en el tema de la dignidad que es el tema de la dignidad moral y en la dignidad moral tenían dignidad depende de cómo se actuaba en la sociedad depende de los actos que hacíamos y el obrar en cuanto a nuestros actos entonces eso convertía a que algunas personas según sus actos eran dignas y las otras eran indignas según los actos en los que obraba cada persona ahí tenemos algunas posiciones sobre cómo la dignidad moral también tenía mucho que ver con el tema religioso y cómo desde ahí se llamaba a una persona digna o a una persona indigna según la actuación de cada uno y la otra parte de la que nos va a interesar es la dignidad ontológica que es desde allí donde nosotros nosotros vamos a partir que esa es la dignidad que se refiere específicamente a la persona como tal al ser como tal y entonces acá nos ubica en que las personas podemos afirmar que tenemos dignidad específicamente porque es merecedora por el hecho de ser persona y entonces esa consideración le lleva a merecer ese respeto y ese valor ante la sociedad vamos a partir desde este punto de vista entonces para que la dignidad entonces se conciba como un atributo que es inherente a las personas a todas las personas verdad sin importar ninguna de las otras características que antes mencionamos que es ese valor que tenemos inherente que es propio de la naturaleza humana por esa misma condición y otra de estas definiciones es que esa idea de valoración a las personas va unada a estos derechos que las personas tienen por el hecho de ser personas entonces esta dignidad implica dos dos posicionamientos fuertes uno de ellos es que la persona no debe ser objeto de ofensas y humillaciones y debe tener garantizado ese respeto debe tener la garantía de que sus derechos están reconocidos y merece entonces ese respeto pero también que esa garantía nos debe llevar a que debe haber un desarrollo integral para las personas y eso nos va a ayudar en la siguiente reflexión de los elementos de la dignidad para que usted ubique dónde debería estar la garantía a sus derechos muy bien voy a leer por acá algunos de los comentarios que ustedes nos han hecho ya habíamos platicado sobre que no se pierde muy bien nosotros no constituimos como somos personas no somos un objeto por lo tanto es el valor que tenemos ¿verdad? que es inherente ya lo dicen por acá y en esa calidad de inherente y propio de las personas también esta condición merece respeto y consideración una condición natural que tenemos como personas muy bien muchísimas gracias bastante aceptadas las observaciones que ustedes nos escriben muy bien debemos queremos reflexionar en estos componentes de la dignidad para que usted vea la dignidad más cercana para que además de esos elementos le permitan a ustedes identificar en dónde nosotros tenemos que ubicarnos cada vez que hablamos de vivir dignamente este primer momento es el ejercicio de la autonomía y la libertad que nos puede permitir a nosotros el vivir como se quiere y muchas veces en este vivir como se quiere debería de estar aunado propiamente a este proyecto que tenemos nosotros desde cada persona esa realización de las libertades que yo puedo tener para desarrollar un proyecto de vida para tomar las decisiones y para vivir en libertad de esta primera parte que es el desarrollo personal partiendo de acá de este desarrollo personal también nosotros debemos de agregar un componente más a la dignidad que es el componente de la igualdad y por ahí hacíamos ya algunas primeras reflexiones del tema de la igualdad y la igualdad va enfocada propiamente a esas condiciones materiales que deberíamos de tener las personas para vivir bien y quiero hacer acá una reflexión en la historia de los derechos humanos uno de sus primeros aparecimientos es el de los derechos civiles y políticos y probablemente se le dio mucho enfoque a estos derechos y se perdió también el enfoque del tema de los derechos económicos sociales y culturales que van enfocadas a estas condiciones materiales entonces tiene que ser un desarrollo integral para que el tema de las condiciones para vivir dignamente vayan en esa equivalencia muy bien pero hay un componente también importante en el tema de la dignidad que es la integridad la protección y el respeto y la a la integridad física y moral esto quiere decir que todas las personas a igual como lo lo dice la declaración universal y la constitución nosotros deberíamos de gozar de esta igualdad y de esta dignidad por lo tanto debemos de vivir libres de humillaciones entonces la reflexión es se pierde la dignidad como nosotros ejercemos esta dignidad y como nosotros hemos desarrollado personalmente todo a este tema de la dignidad para vivir en estas condiciones y entonces quiero presentarles por ejemplo algunos datos de el informe del procurador de los derechos humanos del año 2022 para que usted reflexione alrededor de este primer componente que es el vivir con libertad con autonomía y el vivir y el vivir con condiciones ¿verdad? en este primer dato yo le quiero compartir que 156 niñas y adolescentes son madres en Guatemala ese es un dato que se registró en el 2022 y que nos indica que estos últimos datos que usted ve acá constituyen delitos de violación ya que estas niñas sobre todo han asumido un rol de adultas son obligadas propiamente a asumir este rol y su proyecto de vida es seriamente afectado se le niega el derecho a tomar sus propias decisiones y corren muchos riesgos en cuanto a su salud ahí tenemos el dato de algunos departamentos donde se han registrado más estos casos sin embargo lo que yo quiero resaltar acá también es que está más afectada una población que otra pero quiero sobre todo el tema de la obligación que muchas niñas han tenido a partir de este delito y sobre todo regresar a esta primera parte que nosotros estábamos hablando de que era el vivir como se quiere y el ejercicio de la autonomía cómo se ve afectado entonces el derecho de las niñas a vivir esta autonomía cuando su proyecto de vida es otro cuando muchas veces las personas que estamos alrededor de las niñas y los niños no les protegemos no les cuidamos y además permitimos muchas veces que existan este delito hacia las niñas entonces es cómo podemos también nosotros cuidar para que las niñas y los niños puedan tener ese ejercicio de autonomía y ese vivir como se quiere en el ejercicio del desarrollo de su proyecto de vida les quisiera presentar estas otras dos diapositivas la primera está enfocada en el tema de la cobertura educativa y ven ustedes a nivel del 2022 ven ustedes las cifras que nos indican acá de los niveles de educación que tienen una cobertura bastante grande que es el nivel primario y casi un mismo porcentaje para las mujeres y para los hombres y vemos el nivel primario que la cobertura es un poco más baja pero observamos que el nivel básico y diversificado tienen una cobertura más baja mi reflexión alrededor de esta diapositiva es en un proyecto de vida las niñas y los niños necesitan tener acceso a los derechos porque a partir de ahí pueden ir construyendo su proyecto de vida y la educación es uno de ellos uno de los indispensables para la construcción de este proyecto de vida entonces estos son algunos datos de las responsabilidades que vamos a conocer mañana pero también de las obligaciones del estado para proveer de este derecho como es el derecho a la educación aquí ustedes pueden ver también la inversión que Guatemala tiene en el gasto público en educación y al igual que la diapositiva que les voy a presentar en un momento podemos ver que el porcentaje que Guatemala emplea para la educación para la salud y para otros derechos sigue siendo muy bajo por lo que la garantía a estos niveles de educación o de otros derechos sigue siendo baja por lo tanto es otra de las reflexiones que nosotros podríamos hacer alrededor de ese vivir bien y tener acceso a estas condiciones materiales para el ejercicio de la dignidad como ustedes pueden ver acá también otro de las diapositivas que nos muestra en el tema del gasto público en salud pueden ubicar ustedes también que Guatemala solo invierte un 2.08% en el tema de salud y entonces las condiciones de salud o el acceso que nosotros tengamos al derecho a la salud se va a ver afectado también porque los recursos que Guatemala destina para este vivir bien para los ciudadanos y ciudadanas es poco alrededor de esto entonces el acceso a derechos será muy bajo y quisiera presentarles esta última en el caso de el cuidado que se debería tener también para nosotros para vivir libre de violencia y humillaciones este es un dato que nos muestra la realidad que viven los niños niñas y adolescentes en Guatemala y podemos ver nosotros el caso de abuso sexual el caso también de niñas y niños que están viviendo algún tipo de violencia en las escuelas algún tipo de acoso y abuso sexual que hay alrededor de lo que se puede observar en cuanto a las violencias que los niños y niñas viven entonces esta es otra de las reflexiones que yo haría alrededor de que los niños y niñas también son afectados en cuanto a su dignidad y si nosotros no cuidamos este aspecto entonces también nosotros podemos ser cómplices en estas violencias que los niños y niñas viven muy bien pasemos entonces ahora ya finalizando algunas de estas reflexiones sobre todo para el tema de cómo vivimos entonces la dignidad y haciendo referencia a los componentes de la dignidad que son estos tres que antes revisamos cómo podríamos nosotros entonces hablar de la dignidad y del vivir dignamente esperaríamos que muchas de las personas que estamos en este momento en este curso podamos gozar de las condiciones necesarias tanto para desarrollarnos personalmente como para desarrollarnos también desde el tema de las condiciones materiales y desde el tema de la integridad física y moral pero ustedes nos dirán alrededor de sus comentarios entonces en las primeras reflexiones que haríamos respecto a si la dignidad se pierde aparte de estas diapositivas que yo les he presentado hay muchas otras realidades que vivimos en el país que nosotros podríamos pensar entonces dónde queda el vivir dignamente podríamos decir que la dignidad entonces se violenta la dignidad está en ese riesgo verdad pero que la dignidad no se ha perdido y para eso entonces nosotros tenemos que tener claridad que como principio de derechos humanos la dignidad es básica para el desarrollo de los demás derechos muy bien si hay alguna reacción de ustedes en este tema les leemos por favor para que ustedes puedan compartir acá sus impresiones sobre las reflexiones del tema de dignidad mientras ustedes nos comparten estas reflexiones que ustedes ya van teniendo vamos a partir también de que ahora con estas ideas de dignidad que tenemos usted enfóquelas en el siguiente video que vamos a proyectar porque en el video que vamos a proyectar usted va a ver cómo ha sido el desarrollo de los derechos humanos alrededor de la historia qué personas se les consideraba dignas indignas o a cuáles nunca se les reconoció su dignidad y qué pasó a partir del reconocimiento de la dignidad de las personas muy bien solo leo por acá algunas algunas impresiones de lo que usted nos dice sobre todo en cuanto al material nosotros compartimos con ustedes algunas guías de estudio para que a partir de ahí usted tenga algún material escrito para que pueda tener una base teórica de lo que nosotros estamos exponiendo por acá nos dice también considero que en Guatemala se violenta ya que hay muchas áreas en las que las personas no viven dignamente la dignidad de la calidad inherente y Amarili nos dice que se ha perdido porque aún hay personas que no gozan ni del derecho a la educación ni de tratos dignos muchas gracias por las observaciones que ustedes nos cuentan vamos ahora a observar un video que nos va a ayudar en la siguiente reflexión que es alrededor de la historia de los derechos humanos nos cuentan por favor si ustedes logran escucharlo human rights es jeez esa es una buena pregunta human rights eso definitivamente wow escucharlo y leerlo porque en este caso también hay que leerlo para que la definición yo probablemente hay que hacer un poco de trabajo o algo cualquier derecho que yo creo que es un normal un humano el derecho que los humanos tienen que ah eso es una muy larga debate tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones no sabré me van a dar un picadísimo es un picadísimo los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona como el derecho a vivir en libertad hablar con franqueza y ser tratado con igualdad hay muchos tipos de derechos la mayoría tienen que ver con cierto grupo pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes eso significa niños gente mayor pobres jugadores de básquet basureros cantantes de rap maestros africanos indios albanos cristianos musulmanes cabalistas ateos tu madre tu padre el vecino y tú todos tienen los mismos derechos humanos exactos en otras palabras son universales pero la cuestión sigue en pie ¿qué son? de acuerdo con las naciones unidas hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y se llaman y se llaman simplemente derechos humanos se enumeran en la declaración universal de los derechos humanos que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo pero llevo mucho tiempo para que llegaran al principio no había derechos humanos si estabas con la gente adecuada estabas a salvo si no no lo estabas pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario anunció que todos los esclavos podían irse en libertad también dijo que la gente era libre de elegir su religión sin importar de qué grupo fueran parte documentaron sus palabras en una tablida de arcilla conocida como el cilindro de Ciro y así sin más nacieron los derechos humanos la idea se extendió rápidamente hasta Grecia la India y al final hasta Roma se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes incluso aunque no se les dijera que las siguieran llamaron a esto derecha natural pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder no fue hasta mil años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente ni siquiera un rey los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder hasta cierto punto todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales es decir no es que a él le gustara la idea sino que no pudo pararlas y así nació América los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados eran naturales el concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales por desgracia no todo el mundo estaba tan entusiasmado en Francia un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo y casi tuvo éxito pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron y los derechos humanos eran una vez más un tema candente se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa pero solo a través de Europa el resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba en vez de eso fueron invadidos conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos no solo en Europa al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo pero no iba a ser tan fácil habían estallado dos guerras mundiales Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra en los horrorosos campos de muerte nazi en total 90 millones de personas habían muerto nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio de forma que los países de la tierra hicieron causa común y formaron las naciones unidas su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales en la dignidad y el valor de la persona humana pero ¿qué eran los derechos humanos? ¿eran las proclamaciones de Ciro? ¿el derecho natural de Roma? ¿las declaraciones de Francia? todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo la declaración universal de derechos humanos el concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos así que en resumen al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno hasta que uno de ellos decidió oye otra gente también debería tener derechos lo que fue estupendo salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo y solo que llevo unos cuantos miles de años de lucha declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos y vivieron felices y comieron perdizas salvo que hay un pequeño problema si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo porque hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día uno cada cinco segundos si la gente tiene libertad de expresión porque hay miles de personas en prisión por hablar claro si la gente tiene derecho a la educación porque hay más de mil millones de adultos incapaces de leer si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente porque hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día más del doble de las que había en el siglo XIX el hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenían la fuerza de la ley era opcional y a pesar de muchos más documentos convenciones tratados y leyes todavía es poco más que palabras en una página así que la cuestión es ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? cuando el doctor King se manifestó en pro de la igualdad social se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi dos décadas pero con todo se manifestó cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990 su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años pero con todo él luchó los que luchan hoy en día contra la tortura la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes son gente niños madres padres maestros individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia no son palabras en una página no son discursos ni anuncios ni campañas de relaciones públicas son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos son la responsabilidad que todos compartimos de respetarnos mutuamente ayudarnos y proteger a los necesitados como Eleanor Roosevelt dijo ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? en pequeños lugares cerca de casa tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo aún así son el mundo de la persona individual el barrio donde vive la escuela o la universidad a la que asiste la fábrica la granja o la oficina donde trabaja esos son los lugares donde cada hombre mujer y niño buscan justicia igualitaria igualdad de oportunidades dignidad igualitaria sin discriminación a menos que esos derechos tengan un significado ahí tienen muy poco significado en cualquier otra parte muy bien pues queremos irles compartiendo a ustedes algunas de las ideas que hay alrededor de la historia de los derechos humanos que seré muy breve porque acá también ya fuimos observando algunas definiciones que hay al tema de derechos humanos pero como ustedes ven el tema de y usted puede escribir también sus comentarios en el chat observando de esta parte de la historia de los derechos humanos pues bueno como le llamó la atención a usted alguna de estas etapas que usted fue observando y sobre todo la última reflexión que nos hacen ahí verdad sobre el tema de las elecciones que hacemos como personas son parte de esos derechos que tenemos pero también el respeto que nosotros mismos damos a los derechos nuestros y el de las demás personas es parte también de esa vivencia de los derechos humanos como usted ve a partir de la historia no los derechos humanos no han sido reconocidos siempre para todas las personas a pesar de que existen alrededor de la existencia de la humanidad sin embargo no siempre se reconocieron así inherentes a las personas sino tienen que ver mucho con el tema de dignidad los tenían nada más algunas personas en ejercicio del poder algunas personas que gozaban de algunos privilegios y usted ve ya ahí alguna de estos primeros posicionamientos de los derechos humanos posteriormente a partir de grandes luchas de distintos grupos usted ve también que entonces se logra que estos derechos sean reconocidos que nos mencionan ahí como los derechos naturales como derechos humanos a partir de la positivación que se da en el ordenamiento que se dan en las distintas legislaciones y ese es como el compromiso que se da para que quienes ostentan el poder tengan un compromiso real y concreto para el respeto de los derechos humanos como usted ve en el video nos dice pues no a todos les agradó ver que todo el mundo tuviera libertad de que todo el mundo gozara también de esas mismas condiciones y entonces es a raíz de las luchas históricas que hay que se van reconociendo estos derechos algunos de estos en esta lucha por la apertura a la democracia ven ustedes también el desarrollo también de los derechos como el sufragio universal y el derecho también de asociación que son algunos de estos derechos que nos van marcando esta base fundamentadora de los derechos humanos ustedes también observaron ahí que nos dice que en otro de los procesos que se dio es hasta cuando los estados se ven en este despliegue de un ámbito jurídico internacional o la internacionalización de los derechos humanos como se conoce para que a partir de acá los estados no solo tengan un compromiso moral sino también se ratifiquen estos en los distintos convenios en las distintas declaraciones y convenios alrededor del mundo y ahí el nacimiento entonces de la declaración universal de derechos humanos y de otras declaraciones que se dan a partir de la segunda guerra mundial donde ya vemos que muchos de estos derechos quedan mayormente afectados sin embargo acá vemos también que no todas las personas ni todos los derechos están contemplados y empieza una lucha por el reconocimiento también de derechos para grupos en condiciones de vulnerabilidad y esto sobre todo porque hay algunos grupos que aún no tienen la vivencia de los derechos ni el reconocimiento de ellos me refiero en algunas de estas luchas por los derechos de las mujeres los derechos de las niñas y los niños y así en el transcurso de ese desarrollo de derechos humanos usted ve que en la declaración se nos decía ahí se reconocen 30 derechos humanos y más adelante van a ser reconocidos los derechos humanos para los grupos en condiciones de vulnerabilidad muy bien esta es una parte de lo que es la historia de los derechos humanos y como ustedes observaban y decían también acá en los comentarios pues sí hay muchos cambios que se han dado a través de las luchas y hay muchos cambios que se han dado también con el recorrer del tiempo y hoy en día podemos hablar de un acceso distinto a los derechos humanos muy bien vamos a partir ahora de algunas definiciones de el tema de derechos humanos si tienen algunos comentarios igual los seguimos leyendo de las luchas y de las luchas fíjate lucrecia autista que quisiera compartir antes de dar continuidad algunas respuestas que los compañeros y compañeras respondieron en su pretest y poder puntualizar en lo que tú nos has explicado pues bueno creo que ha sido suficientemente claro lucrecia bautista o clara en el que los tratos crueles y humillantes no quitan la dignidad de una persona así que la respuesta del pretest el 92% lo tenía correcta así que no la dignidad no se pierde se vulnera sí se vulnera lo vamos a ver mañana en la violación a derechos humanos pero la dignidad no se pierde así que felicidades a las personas que contestaron correctamente esa interrogante esta ya la habíamos respondido vamos a ver a esta para ir puntualizando que si la procuradora de los derechos humanos es un órgano de control político del estado pues habíamos visto de que de acuerdo con la teoría del derecho administrativo sí es un órgano de control político de acuerdo con la teoría del derecho administrativo recordando que no es el único órgano de control del estado porque hay órganos de control político administrativo financiero constitucional y demás ¿verdad? así que felicidades a las personas que contestaron en el 53.7% que eso es correcto muy bien veamos eso lo vamos a ver mañana así que no les voy a decir quién es quién está en lo correcto o no pero ya vemos que está dividida la opinión de la audiencia los principios mañana los abordamos ¿verdad Luqui? creo que sí sí así es así que no vamos a dar respuesta por lo menos hoy sino mañana esto es responsabilidad del estado también lo veremos mañana pero ya estoy viendo la respuesta de ustedes aquí aquí si la mayoría se decidió en el de acuerdo lo vamos a discutir mañana otra que me interesa este mito que ya lo habíamos abordado ¿no? así que por los derechos humanos hay más violencia en el país no no es por ello tendrán otras otros aristas yo creeríamos que la violación a derechos económicos sociales y culturales los desca y la violación a derechos civiles y políticos pudiera ser un incidente de el aumento de violencia en el país pero no que por culpa de la existencia de sus derechos sería por culpa de la violación a esos derechos así que felicidades al 75% que estuvo en desacuerdo y aquí esta quería puntualizar porque estaba muy dividida la audiencia y creo que con la explicación de Lucrecia Bautista y con el video ya ustedes pues medianamente hay claridad en la respuesta o deberían tenerlo porque es si los derechos humanos surgen con la revolución francesa y el 44% que indicó estar de acuerdo pues esta vez lo tenía equivocado porque vimos que los derechos humanos son mucho más anteriores que la revolución francesa sí es cierto la revolución francesa es un momento histórico importante sí pero no es el inicio de los mismos es más como usted vio en el video ni siquiera eran denominados derechos humanos la palabra derechos humanos es más actual pero el significado y la naturaleza de los mismos es más antigua incluso que la propia revolución francesa hay quienes dicen no es que los derechos humanos surgieron con la firma de la paz no que el estado de Guatemala reconozca constitucionalmente derechos humanos pues eso ocurrió en 1985 con la constitución política que tenemos vigente pero no es que ahí hayan nacido como tal los derechos humanos otras personas afirman no es que los derechos humanos surgieron en 1948 con la declaración universal pues ahí la mayoría de países del mundo se puso de acuerdo en que vamos a llamar derechos humanos pero no que ahí a partir de ahí hayan surgido espero que haya quedado lo suficientemente claro en esa situación y mañana veremos esa violación a derechos humanos y de tal bueno con esta breve reflexión de sus evaluaciones yo quiero continuar con el último tema de hoy y es acerca de pues ya vimos que hay personas que están confundidas respecto de qué son los derechos humanos que así defendemos delincuentes que se puede corregir a los niños niñas ya lo hemos abordado Lucrecia Bautista nos explicó que la dignidad no se pierde que el centro de los derechos humanos es la dignidad y que es importante entonces no perder de vista que la dignidad no se pierde se vulnera se puede vulnerar sí y segundo que los derechos humanos tienen un bagaje histórico muy amplio muy muy amplio ahora hasta ahora sí pudiéramos empezar a definir qué son los derechos humanos hasta este momento entonces en la dinámica que teníamos anteriormente vamos me voy a estar apoyando con con esta cuestión permítame un momento y ahí estamos mire definiciones hay muchas y por supuesto no no pudiéramos decir que hay una sola definición correcta ¿verdad? no 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 de ninguna manera pero sí podemos definir o quedar de acuerdo en la que podemos usar para efectos de este curso quisiera iniciar con una definición institucional para nosotros como institución del procurador de los derechos humanos ¿qué vamos a concedir o qué vamos a entender por derechos humanos? bueno la definición institucional que insisto no es la única hay muchas otras definiciones correctas yo quiero darle lectura y vamos a ir explicando poco a poco porque eso lo debemos comprender ampliamente para nosotros los derechos humanos son facultades aquí le vamos a poner un uno prerrogativas y libertades fundamentales que goza una persona pero ve aquí ya veo la palabra que sale a luz de nuevo son las facultades prerrogativas y libertades que goza una persona y que se derivan de su dignidad por eso es que no podíamos siquiera definir derechos humanos si no habíamos reflexionado en el tema de dignidad por lo que no pueden ser vulnerados y por ello los estados y las leyes que lo rigen tienen la obligación de reconocerlos difundirlos protegerlos y garantizarlos todas las personas sin importar su edad religión sexo o condición social gozan de estos derechos los cuales son indispensables para el desarrollo integral del individuo pareciera una definición comprensible hasta que nos preguntamos y yo les hago la pregunta a ustedes para que interactuamos qué es una facultad qué es una prerrogativa y qué es una libertad fundamental yo les leo en el chat a ver qué es eso si alguien nos puede apoyar qué vamos a entender como una facultad una prerrogativa y una libertad fundamental porque esos son los derechos humanos según la PDH así que explicarlo es necesario pero vamos a ver qué comprende usted de esto veamos les leo ahí en el chat vamos a esperar un momentito en lo que nos responden Elvia García perdón Evelyn García nos escribe facultades lo que una persona tiene capacidad o permitido hacerlo me parece Evelyn usted sí ya estuvo muy acertada en esa respuesta alguien más alguien más además aparte de Evelyn Carolina nos dice nos agradece por el tema gracias Carolina muchas gracias Araceli nos escribe desde Quiché la libertad es parte de lo que cada ser humano tiene de ejercer o tomar decisiones perfecto Araceli Lilian por su parte nos escribe facultad porque vamos a ver si leo aquí facultad de poder de derecho de hacer algo gracias Lilian por ahí va Genaro nos dice facultad es el derecho la aptitud o capacidad para hacer algo y Lisbeth ahí está Lisbeth nos dice prerrogativa es un privilegio muy bien aclaremos entonces pero no sé usted si ya se dio cuenta ¿no? que y voy a tal vez me voy a apoyar otra vez en la pizarra que nos ha ayudado hoy híjoles una hojita nueva ahí está vamos a hacer una hojita nueva y expliquemos primero que es una facultad hay hay una facultad y su diferencia con una libertad porque usualmente suele ser confundidas bien y luego explico que es prerrogativa un momentito muy bien por aquí ya nos han escrito otras personas Gaby nos escribe libertad fundamental es el derecho de elegir presidente pareja etcétera excelente Gaby me parece Evelyn García nos complementa diciendo libertad es aquello que la constitución nos indica tenemos permitido hacer siempre y cuando se respeta los demás muy bien Amarilis nos dice que todos seres humanos tenemos responsabilidades y derechos de hacer lo mejor Carlos Saavedra nos escribe prerrogativa se refiere a un derecho a un privilegio a una persona o clase particular excelente creo que ustedes ya tienen bastante claro este asunto así que no voy a ahondar mucho entonces pero para quedar de acuerdo a que vamos a llamar cada uno de estos la diferencia radica en que libertad yo puedo hacer un artículo 5 usted lo puede encontrar artículo 5 constitución política de la república de Guatemala que es la conocida libertad de acción que es hacer todo usted puede hacer todo lo que la ley no prohíbe esa es una libertad usted puede hacer todo lo que la ley no prohíba ahí está más claro usted tiene la libertad de poder ir y transitar la libertad de poder decidir sobre x y situación la libertad de todo lo que no esté prohibido ahora cuál es la diferencia en una facultad ah bueno es que una facultad vamos a ponerlo de otro color para que hagamos correctamente la diferencia la ciones ni sismo pero es para que me entienda más fácilmente aquellas personas que quizás no están muy contextualizadas con la situación del derecho no hay problema pero permita explicarme permítanle permítanme explicarle la facultad en este sentido hay acciones que usted y yo podemos realizar pero esas acciones necesitan de alguna autorización como así pero mire y no que yo tenía permitido hacer todo así pero es que hay específicamente algunas cositas algunas acciones algunas situaciones que usted para poder realizarlas necesita de una autorización o necesita de una facultad por ejemplo usted puede manejar vehículo usted tiene el derecho de manejar vehículo sí todos tenemos el derecho de manejar vehículo pero para materializarlo para ejercer ese derecho que todos tenemos de manejar un vehículo ¿qué necesitamos? ¿qué necesitamos? a ver porque manejar vehículo todos y todas podemos ¿no? pues ahí está la libertad de acción prohibido no está exacto tiene razón pero para materializar lo que necesitamos ahí está Elka nos escribe licencia Alicia nos escribe licencia de conducir así es Yanira también a Janeth Estrada la licencia por supuesto ¿sabe qué significa la palabra licencia? autorización de igual manera nos escribe Araceli Guadimalú José Emi también a primero saber conducir ¿verdad? sí ¿verdad? Emi sí porque si usted no demuestra que sabe no le van a dar la autorización claro Lilian Genaro ahí está entonces el saber conducir no obstante es un derecho de todas las personas con base a la libertad de acción solamente van a hacerlo quien esté facultado para hacerlo ahí está a ver para ejercer la profesión de médico médica de abogado abogada psicóloga ingeniera ingeniero ¿qué se necesita? además de estudiar porque ya voy por dónde van ¿qué necesita usted? una facultad una autorización entonces vamos a ver ya vio entonces claro el título ¿y el título para qué sirve? para que habiliten el colegiado y eso es autorización en pocas palabras esa autorización que usted necesita para ejercer un derecho legalmente establecido le vamos a llamar facultad ¿verdad? que una persona tenga el grado de licenciatura ya con eso basta no porque la constitución política de la república establece artículo 90 y 91 la obligación de colegiatura ¿por qué? porque va a ser un colegio profesional quien va a otorgar la facultad la autoridad la autorización para poder ejercerlo ahí está tener el título es importante pero no con eso ya tiene la facultad el título es indispensable para el colegiado espero haberme dado a entender en esa diferencia ¿verdad? entre una libertad y una facultad entonces le estaba diciendo que los derechos humanos son facultades y libertades fundamentales ya vimos la diferencia ahora déjeme explicarle entonces que es una prerrogativa si hay dudas entre una facultad y una libertad fundamental me dicen por favor vamos a ver si hay alguna duda entre facultad y libertad usted me va me va diciendo si no agotamos ahí y solo me tocaría explicar que es una prerrogativa vamos a esperar si tienen alguna duda veamos 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 creo que no hay dudas les expliquemos que es una prerrogativa y nos dice ¿cómo así que los derechos humanos son una prerrogativa y no todos somos iguales pues? ¿cómo que los derechos humanos son prerrogativas? ¿cómo que los derechos humanos son privilegios y no todos los derechos humanos son los mismos para todas las personas? ¿cómo está entonces el asunto? ¿por qué me están diciendo que los derechos humanos son prerrogativas y entonces ¿dónde queda la igualdad? ¿alguien que me pueda ayudar ahí en esa en ese dilema respecto de la prerrogativa? y ahí vamos a ir construyendo esto estamos en prerrogativa a ver, a ver, a ver ¿qué dicen ustedes? si los derechos humanos son para todas las personas y todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos ¿cómo es que los derechos humanos son prerrogativas o privilegios? ¿cómo así? ¿no hay contradicción ahí? a ver ¿qué dicen ustedes? veamos, veamos yo les leo Amarilis ya nos está escribiendo miren gracias a las personas que se están comunicando con nosotros por medio del chat Amarilis por ahí nos va respondiendo que es un privilegio que se concede ala pero ¿cómo así Amarilis? y no que ¿pero quién necesita esos privilegios? ¿y no todos somos iguales? a Janeth nos escribe porque no todos tenemos las mismas oportunidades ¡ah! interesante Gabi nos dice la prerrogativa sería mi opción de hacerlo si quiero manejar en un automóvil o si quiero ser doctor o abogado fíjese Gabi que usted ha dado un ejemplo muy muy enriquecedor respecto de libertad fundamental es su capacidad de decidir si quiere o no quiere eso es una libertad fundamental eso es su propia decisión y autonomía pero es una libertad fundamental no necesariamente una prerrogativa pero excelente Gabi porque usted tiene muy claro ahí que es una libertad fundamental eso de decidir si quiere o no o si quiere optar por una carrera A y por no una carrera B Lilian nos dice porque son para una persona y no para animales bueno sería bueno que nos contextualizara Patricia su Lilian Patricia su respuesta pero bueno veamos en este orden de ideas entonces cuando nos referimos a una prerrogativa no obstante los derechos humanos son para todos fíjese pues eso lo vamos a ampliar mañana con el principio de igualdad pero déjeme aclararle aquí el asunto vamos a ver por aquí nos dicen Mónica nos dice la capacidad que tienen los seres humanos es mi opinión seguramente se está refiriendo a una facultad o a una libertad por ahí va el asunto Rosy nos dice será la prerrogativa está ligada a la facultad más o menos por ahí va el asunto veamos no voy a explicar hoy a plenitud el principio de igualdad porque eso lo vamos a explicar mañana pero partamos de este principio habrán personas o habrá un grupo de personas vamos a ver aquí aquí hay una persona con un poco de buena voluntad son personas oye yo dibujante sí para artista en el dibujo sí creo que no mucho ¿verdad? pero vamos a suponer entonces que no obstante todos ellos y ellas son iguales y tienen los mismos derechos cuando se refiere a la palabra prerrogativa o privilegio se está refiriendo a que hay algunas personas que tienen alguna condición vamos a suponer a esta persona y vamos a suponer que es esta otra persona puede que estas personas que yo estoy enmarcando tengan alguna condición que les dificulte el ejercicio de algún derecho que todos y todas tenemos y entonces estas personas que yo he encerrado en un círculo necesitan alguna prerrogativa o privilegio para ejercer el derecho que todos y todas tenemos hay como así ah por supuesto no ha visto usted usted me me responde por favor los los asientos amarillos del transmetro o del transurbano bueno por lo menos aquí en la ciudad de capital ¿verdad? ¿para quiénes son esos asientos? son para todos ¿qué dice usted? porque alguien podría decir ah no mire yo pagué el mismo pasaje que yo pagué es el mismo pasaje que la persona que está sentada en ese sillón anaranjado o amarillo así que yo así como ella tiene o él tiene derecho a sentarse y yo también porque no somos iguales pues así sí pero esos asientos amarillos son para algunas personas específicas por aquí nos escribe Rosa ah bueno Rosa está hablándonos acerca de la sí sí gracias a Janay nos escribe por ejemplo las personas adultas mayores claro a Marilis Ortiz para las personas de tercera edad gracias a Marilis y personas embarazadas solo a Marilis gracias tal vez utilicemos el término persona adulto mayor porque es el término adecuado de acuerdo con el enfoque de derechos humanos y es cierto las personas adultas mayores pero ¿por qué para ellos? y no yo voy igualmente cansado o acaso yo no yo no pagué mi pasaje pues ahí está sí lo que pasa es que no obstante yo pagué mi pasaje y no obstante yo también tengo derecho de sentarme y voy igualmente cansado lo que pasa es que las personas adultas mayores personas adultas mayores personas con discapacidad mujeres en estado de gravidez o embarazadas vaya o personas con niños en brazos son personas que tienen alguna condición o alguna situación que se les dificulta el ejercicio de un derecho y a estas personas se les otorga temporalmente en forma temporal un privilegio o prerrogativa ¿ya lo vio ahí? así es como Yanira nos dice mire Yanira aventura nos da un ejemplo excelente porque Yanira nos dice en un estacionamiento hay espacios para personas tal vez Yanira Yanira aventura si utilizamos la palabra personas con discapacidad sería excelente ¿verdad? porque es el término adecuado ya que no pueden quedar muy lejos así Yanira lo gráfica y es excelente el ejemplo de Yanira ¿verdad? porque ahí se ve claramente que aunque todos tenemos el derecho de parquear nuestro vehículo estas personas las personas con discapacidad tienen alguna condición que les dificulte el ejercicio de un derecho y por eso necesitan una prerrogativa o privilegio ahí está así de claro así que el privilegio prerrogativa no es por el cargo público no es es por la situación de vulnerabilidad o la condición de vulnerabilidad que tiene esa persona y aquí pueden haber más ¿verdad? muy bien si hay dudas me van diciendo así que ahí aclaramos la situación de por qué los derechos humanos son facultades prerrogativas y libertades fundamentales y que se derivan de su dignidad si hay dudas me las van escribiendo yo quiero pasar a otra definición le voy a mostrar por lo menos tres hoy esta fue la primera ahora vamos con la segunda y es que ya le mostré la bibliografía donde usted puede explorar más acerca de los derechos humanos como el límite el ejercicio del poder pero hay una definición en este sentido que me interesa vea usted la definición que está en su pantalla los derechos humanos tienen el doble objetivo uno de establecer los límites de acción de los poderes del estado en aras de evitar abusos eso sería uno vamos a ver si logro hacerlo mejor aquí permítame vamos a separar uno y otro tal vez aquí verdad aquí está aquí tenemos el la doble el doble objetivo este es el número uno y aquí tenemos el número dos ahí está entonces nos dice esta esta definición de Jaime y Rodrigo Soto Ordóñez Chacón que los una función de los derechos humanos es establecer los límites de acción de los poderes del estado en aras de evitar abusos creo que eso lo explicamos bastante en la situación de los de las confusiones mentiras y verdades así que esta es otra definición pero en esta en esta en esta idea el doble objetivo es eso establecer límites al poder que tiene el estado pero además proteger la integridad de la persona humana ahí tenemos ese doble objetivo es otra definición sobre qué son los derechos humanos ahí tenemos fíjese que estoy leyendo los comentarios y Brenda Borrallo nos escribe respecto de la definición anterior Brenda nos escribe todas y todos tenemos derecho a la educación pero una prerrogativa es que las personas con discapacidad auditiva deberían tener un intérprete en su proceso educativo Brenda le vamos a dar un aplauso a usted porque veo que tiene suficientemente claro este sentido y Brenda yo le preguntaría esto este ejemplo de Brenda nos puede ayudar para para esto Brenda a ver y si los derechos humanos son prerrogativas y como Brenda nos dice todos tienen derecho a la educación pero las personas con discapacidad auditiva necesitan de un intérprete y qué pasa si no hay intérprete qué pasaría si no hay intérprete Brenda qué pasaría a ver ayúdenme ayúdenme ahí porque qué pasaría con el derecho a la educación a esta persona con discapacidad auditiva si no si no se le facilita un intérprete a ver qué pasaría ahí yo les leo a janet estrada nos dice no tiene derecho ahí está y entonces al no garantizarle esa prerrogativa ahí sí habría una y se lo voy a mostrar aquí porque lo vimos ahí sí habría una violación al derecho humano a la educación verdad que sí ahí está y entonces por eso es que decíamos que los derechos humanos son prerrogativas en el ejemplo anterior perdón ahí que estoy saltando de un lugar a otro pero quiero darme a entender en este sentido y es que es importante ese ejemplo que nos que nos han dado porque ahí cobra sentido totalmente esta definición ¿ve? por eso los derechos humanos son prerrogativas por eso ¿verdad? y entonces si no se dan esas facilidades o esa obligación de parte del Estado ahí sí habría una violación al derecho humano a la educación y ahí sí ahí sí tiene competencia el procurador de los derechos humanos para actuar porque esa sí es una función del procurador ¿verdad? y las funciones y las funciones del procurador las vamos a ver mañana no se preocupen pero ahí sí ahí sí estaríamos en este en este ejemplo que que tenemos acá cabe porque cuando se viola ese derecho humano a la educación ahí como delito tal no necesariamente hay ahí sí lo que existe es una violación a derechos humanos y ahí sí el procurador tiene la facultad de hacer Gaby nos pregunta ¿cuál sería la solución? bueno Gaby hay que ver cada caso concreto porque habrán distintas realidades distintos contextos no todos los casos son iguales pero vamos a suponer este ejemplo ya que Gaby nos preguntó lo vamos a aclarar de una vez yo yo también soy maestro de educación primaria urbana y di bastantes años clases en el sistema educativo así que conozco bastante las las necesidades que hay vamos a suponer que aquí está el encargado del derecho a la educación en Guatemala me ayuda por favor ¿quién será el encargado del cumplimiento del derecho a la educación en este país? ¿quién será? en lo que yo voy terminando la gráfica que me va a servir yo les leo ¿quién será el encargado de garantizar el respeto al derecho a la educación y quién hace efectivo el derecho a la educación en este país? exacto ahí está muy bien así es como ustedes lo están escribiendo es el Mineduc mire que letra más fea es es que como cuesta escribir aquí ustedes pero el Mineduc entonces el Mineduc debe ser consciente de todas esas necesidades que tienen los niños niñas y adolescentes al momento de estudiar porque el Mineduc no es ignorante que dentro de esos niños niñas y adolescentes por ejemplo habrán niños y niñas con alguna discapacidad de cualquier índole auditiva visual y hay niños y niñas con discapacidad ahora la pregunta es como el Mineduc está dando respuesta a esa necesidad de los niños y niñas con discapacidad hay que evaluarlo pudiera estar dando respuesta de la siguiente forma porque el Mineduc pudiera estar por una parte capacitando a sus docentes ¿verdad? y les pudiera estar dando cursos de lengua de señas o les pudiera estar capacitando para abordar algún tipo de discapacidad distinta les pudiera estar capacitando o pudiera estar facilitando algunos vamos a poner aquí intérpretes dentro de las aulas porque si no hay ningún maestro capacitado el Mineduc pudiera estar facilitando intérpretes desde no sé por ciegos y sordos u otra institución pero es decir estas acciones ahí está pudiera estar haciendo las adecuaciones curriculares gracias vamos a ver los comentarios así es a Jané tendría que capacitar a los docentes por aquí nos dice nos pregunta Amarilis ¿podría el procurador solicitarse crear centros de estudio para los niños con capacidades especiales? buena pregunta Amarilis de hecho hay recomendaciones del procurador de los derechos humanos a ese respecto Amarilis Ortiz en el que el procurador de los derechos humanos hace la observación a que el ministerio de educación debe tomar muy en serio estas situaciones que estoy poniendo aquí en amarillo porque es evidente que algunos niños con discapacidad están siendo violentados en su derecho a la educación porque hay ausencia de esto que estoy mostrando no en todos los centros educativos pero sí en varios entonces sí el procurador se ha pronunciado a ese respecto y entonces habría que ver cómo el estado de Guatemala está dando respuesta a eso a ver aquí tendría Carlos Avedra nos dice a través de adecuaciones curriculares pero no se cumple a cabalidad ese es el asunto el centro Wedimalú nos dice por medio de la de GESP y así al viceministro técnico así es o sea sí existe por lo menos una ruta ¿no? entonces ¿qué pasa como ya nos han indicado acá? ¿qué pasa cuando el Ministerio de Educación no da respuesta haciendo esto o hace esto pero no se lleva a cabalidad y total? entonces ahí si el resultado final de esto resulta en el que estos niños y niñas no terminan su educación o abandonan la escuela o simplemente se les ve da la oportunidad automáticamente habría la violación al derecho humano de la educación y ahí si tiene competencia el procurador entonces no obstante conocemos que sí existen adecuaciones curriculares sí las hay pero anteriormente no sé cómo vayan actualizar eso pero anteriormente las adecuaciones curriculares eran solamente un grupo de formularios que se le entregaban al maestro y entonces el maestro y maestra hacía lo que podía con con lo que le daban pero sólo quedaba en un conjunto de formularios que no solucionaban o no eran eficientes al momento de dar respuesta o al querer dar respuesta y la culpa siempre se le echaban o el director o al docente en cuanto a los intérpretes hay pocos hay pocos intérpretes en las aulas y quizás dirán ah no pero es que hay pocos niños con discapacidad no lo que pasa es que habría que hacer un censo real de cuántos niños con discapacidad hay que requieran esta situación porque puede que hayan intérpretes pero ¿quién enseñó al niño o niña a lengua de señas? ¿de qué me va a servir un intérprete experto en lengua de señas en cada aula de cada escuela en este país si los niños y niñas no saben lengua de señas? Esa es la situación o bien veamos cuántas usted si usted conoce algún maestro o usted es maestro del sistema educativo nacional mi pregunta es ¿cuántas capacitaciones usted ha recibido del ministerio de educación respecto de niños con niños y niñas con discapacidad o cuántas cuántos cursos de parte del ministerio de educación usted ha recibido para lengua de señas o para atender de mejor manera a niños con autismo ahí está la situación Jocabet ya nos da la respuesta porque entonces ante la ausencia de ello pudiera haber solo estoy diciendo que pudiera haber una violación al derecho humano a la educación ahí estamos si hay dudas me dice por favor yo mientras continúo con esta otra definición que teníamos pendiente y por eso es que por eso es que decíamos que los derechos humanos también son prerrogativas y esta definición que está ahí en pantalla nos dice que era proteger la integridad de las personas y cuando decimos proteger la integridad de las personas es el respeto a su dignidad a ver Alicia nos pregunta ¿qué se puede hacer en el caso que un estudiante tiene una discapacidad y los padres no la aceptan? wow creo Alicia que ahí sería interesante poder comunicarnos porque pudiera haber una violación de derechos humanos en el que deba estar intervenida además de la PDH la Procuraduría General de la Nación la PGN porque sí es muy común fíjese Alicia que los padres de familia o la familia en general pues sea vergüence de los niños con discapacidad los oculten y les vulneren sus derechos entonces sí sería interesante Alicia poder platicar un poquito más detenidamente sobre ese caso para ver cómo se le puede apoyar en ese sentido tal vez al final vamos a dar un número de contacto para eso Brenda nos dice así sería bueno estrategias para trabajar con niños de educación especial y fíjese fíjese Brenda Brenda esa palabra hay una hay una palabra que ya nos da un problema Brenda gracias por escribir es que usted nos dio nos ha dado un ejemplo clarísimo hoy fíjese pues todavía en nuestro país se le da el nombre de educación especial ya sólo con el nombre que se le da en este país tenemos un problema porque educación especial si miramos el contexto del derecho a la educación amplio senso de acuerdo con las obligaciones internacionales que tiene el estado y la convención para de protección a las personas con discapacidad el término educación especial ya no debiera utilizarse y no sólo es el problema del nombre usted le puede llamar el nombre que quiera pero es que con el nombre así viene la forma de concebir cómo vamos a hacer educación para las personas con discapacidad entonces empezando porque el ministerio de educación debiese cambiar la forma como denomina a esto porque ya no debe denominarse educación especial eso es un término antiguísimo que ya no debe utilizarse eso como paréntesis ahí continuamos por aquí nos escriben a Gaby nos responde que ha recibido algún curso o capacitación pero ella ella las ha pagado claro uno busca cómo capacitarse sí de plano no obstante debiese ser una situación que si al ministerio de educación realmente le interesan o no estos niños con discapacidad Yolanda nos dice contratar docentes específicos que manejen el tema de discapacidad y brindarle a los niños una educación adecuada viera Yolanda que hay una situación bien interesante ahí y sólo voy a responder la pregunta de Yolanda y continuamos fíjese Yolanda que conectado a la explicación porque ella no se llama educación especial resulta que hay modelos de abordaje esto esto estimados y estimadas a los que estudian derecho dirá ay pero yo no doy clases mire que le va a servir para su fundamentación jurídica fíjese pues está la segregación y la segregación nos dice ay sabe que como los niños con discapacidad no los podemos atender todos juntos sabe que hagamos un grupito en los que estamos los que no tenemos ninguna discapacidad y a los que sí tienen discapacidad los enviamos a otro lugar verdad porque ellos ahí ahí tienen que estar esa segregación nos genera exclusión y es la visión que originalmente tenía la educación especial hacer centros de educación especializados para ellos es una esto es una una visión contraria a derechos humanos que deberíamos estar trabajando Guatemala todavía se queda en esta en esta en esta parte mire en la segregación o exclusión porque piensa en que la solución es crear aparte y dejarlos aparte que se vayan aparte esos niños porque no son parte de bueno algunos países han llegado a la integración incluso algunos docentes en este país hacen su mejor esfuerzo y logran llegar a la integración y la integración consiste en el que si bien es cierto en una misma aula están niños y niñas ahí y también hay niños y niñas con discapacidad y las clases se imparten a todos por igual se tiene medianamente atención a estos pero no se les da no se les incluye total no llegan a lo que deberíamos llegar que es la al modelo inclusivo o de inclusión tendríamos que reformar casi todo el sistema educativo para llegar a la meta que debería plantearse el derecho a la educación en este país que es el modelo inclusivo fíjese 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 entonces como ya he explicado no es crear escuelas aparte para ellos eso no no es la solución y ya ya ha sido demostrado le doy un dato aproximadamente Guatemala está casi que 300 años tiene 300 años de atraso en el tema de personas con discapacidad solo un poquito un poquito un poquito atrasados nada más porque todavía pensamos que la solución es esta pero bueno ahí lo vamos a porque ese sería para el tema del derecho a la educación que si le interesa a usted estimado y estimada podemos hacernos un seminario o un curso del derecho a la educación y hablar específicamente de esto o si les interesa les vamos a dejar ahorita el número de contacto bueno terminemos hoy con este enfoque enfoque realista de los derechos humanos esta es la última definición que vamos a ver y ahí terminamos hoy nosotros queremos llevarle al entendimiento que los derechos humanos son entre otras cosas satisfactores de necesidades ¿cómo así satisfactores de necesidades? ah déjenme le explico nosotros estamos diciendo con esta definición que vamos a ver aquí a cada necesidad vamos a poner aquí a cada necesidad existe uno o más derechos vamos a ver yo les voy a leer en el chat gracias Brenda tal vez Luqui nos ponemos de acuerdo con los compañeros fíjate que están indicando si un curso sobre derecho a la educación nos llevaría mucho mucho de esto excelente gracias por su interés lo vamos a coordinar fíjese pues usted usted me dice ¿qué necesidades usted tiene para poder vivir con bienestar? ahorita despachese con la cuchara grande a ver ¿qué necesidades usted o cualquier persona tiene? yo voy a empezar con la primera yo necesito fíjese y ahorita lo digo porque tengo sed yo necesito agua porfa gracias a ver aquí me están escribiendo que necesitan además de agua así como yo necesitan un trabajo necesitan salud necesitan alimentos excelente vamos a ver ¿qué más necesitan? trabajo trabajo a seguridad vamos a ver yo les leo ay fíjese aquí está Brenda nos dice empleo digno genial vamos a poner aquí digno nos dicen que es también recreación y la lista sigue todo eso que usted necesita desde la teoría del realismo estamos diciendo que a cada derecho a cada necesidad para satisfacer esa necesidad se tiene la obligación del estado de reconocer uno o más derechos para que esa necesidad sea satisfecha entonces ¿cómo se garantiza el que yo pueda satisfacer mi necesidad de agua? ah bueno es que existe además el derecho al agua y debería ser agua potable al trabajo ah por eso existe mi derecho al trabajo a la salud ah sí por eso existe mi derecho a la salud ya vio eso estimados y estimados mire que simple es y eso y eso pudiera servirle para determinar algunas cosas a cada necesidad existe uno o más derechos pero esto se complementa porque sí está bien yo sé que tengo mi derecho al agua la pregunta es ¿qué instituciones del estado son creadas para dar respuesta a esa necesidad? porque ahí completaríamos el círculo a ver si usted tiene derecho al agua está su derecho al agua potable ¿qué instituciones del estado deberían garantizar ese derecho? ahí está la duda a ver Anjaneta nos escribe en Pagua la municipalidad Brenda nos escribe en el ministerio de salud Lester nos dice el ministerio de seguridad alimentaria y nutricional esa es la CESAN ok pero ahí está Brenda nos dice misteriamente es decir ahí vamos el estado crea instituciones estas que usted ha dicho para el cumplimiento de ese derecho para satisfacer esa necesidad ese es el anclaje que tenemos que hacer porque luego si a mí no me está llegando el agua durante y llevo tres meses sin agua automáticamente se me está vedando vedando el derecho al agua potable y así el derecho a la salud y a muchas otras cosas entonces hay que ver qué están haciendo estas instituciones del estado para dar solución a ello además de mi responsabilidad personal ¿verdad? de ser conscientes con el medio ambiente y ser responsables con la contaminación y demás por supuesto que también personalmente hay una responsabilidad claro está vamos a ver qué dicen ustedes fíjese y voy a tomar el ejemplo de centro guadimalú la recreación por lo menos en las áreas verdes de la colonia o el lugar para mejorar la calidad de vida en lo mental y espiritual fíjese estimado yo le doy una estrellita porque ese derecho a la recreación es de los más olvidados que hay así es y esto es responsable porque es mi derecho a la recreación y es una parte vital para el ser humano el derecho a la recreación no solamente es para niños y niñas y tener un parque para niños y niñas la recreación es para toda persona independientemente de la edad que tenga pregunta y qué instituciones en este país se encargan por ese derecho a la recreación recreación qué instituciones a ver ahí está el derecho a la recreación está qué instituciones ministro de cultura la de jefe excelente Evelyn así es la de ser cultura y deportes pero no solamente el micude porque hay una responsabilidad más cercana y está el gobierno municipal el gobierno municipal tiene una responsabilidad fuerte ahí exacto el IRTRA claro el IRTRA y que el IRTRA ustedes este hay que analizar la ley del IRTRA fíjese la recreación la municipalidad municipalidad así es y entonces habría que preguntarnos si el derecho a la recreación solo son parques que son importantes el derecho a la recreación lo vamos a poner aquí vamos a suponer que por una parte sí parques muy bien yo diría que además del derecho a la recreación es lo que yo puedo ver en TV y si lo que yo estoy viendo en TV realmente es es más violencia y vamos a poner aquí y a veces casi que tipo pornografía incluso lo que escuchamos en la radio porque es parte de mi derecho a la recreación lo que yo voy a estar viendo en estas situaciones ¿quién no va a regular? porque no solamente es que exista televisión para recrearme ah ¿y qué pasa con los celulares? y las redes sociales si bien es una responsabilidad personal y familiar que es los padres de familia van a permitir ver a sus niños y niñas pues también debería haber una situación que nos regule un poco el que mi derecho a la recreación no solamente es que exista TV abierta o radio abierta sino un análisis que ese derecho a la recreación al final no sea violación a derechos humanos porque ve usted que pudieran estar el tema de los videojuegos que son más violencia que otra cosa por ahí está el famoso videojuego este ¿cómo se llama? el Free Fire el Halo y todas esas cuestiones que incluso niños y niñas a temprana edad ya tienen acceso a ello entonces mire solo estoy problematizando el tema del derecho a la recreación y cómo debería estar la responsabilidad de los padres y del Estado para la garantía de ese derecho y que como recreación no nos lleve a más violencia y a otras situaciones por ejemplo pero bueno yo quiero ir cerrando hoy con ese enfoque realista en este orden de ideas yo creo ya fue bastante claro en este sentido a que me he dado a entender le dejo esta lámina le dejo esta lámina ahí y y bueno ahí Centro Guadimalú nos escribe la SID así es es una institución que casi nadie visibiliza pero que tiene una responsabilidad fuerte la superintendencia de telecomunicaciones totalmente de acuerdo pero bueno que de hecho me parece que sería un interesante análisis incluso no sé si para tesis pues pero anclar las responsabilidades de la de la SID con la garantía o violación a derechos humanos sería interesante pero bueno yo dejo en pantalla a que nos referimos con el enfoque del realismo y si usted nos desea escribir para esos cursos Luqui proyecto acá los contactos te parece sí por favor de igual manera coloque en el chat ahí la dirección de correo electrónico y el número de teléfono al que nos pueden llamar en el chat de YouTube pero igual se puede se puede proyectar acá para que la tengan más presente muy bien entonces si me das chancecito yo lo lo voy a escribir tal vez tú das algunos anuncios en lo que yo escribo esto Luqui si nos han estado preguntando por la asistencia de igual manera hemos pedido ya a la persona encargada que nuevamente nos pueda colocar acá el enlace de asistencia que ya se colocó durante la sesión para que ustedes también puedan primero recordar que hoy tienen que haber llenado ya su enlace de asistencia y quien no lo ha hecho en unos momentitos nuevamente esperamos que aparezca el enlace de asistencia para que usted lo pueda llenar segundo es estar atento y atenta siempre a la información que vamos a estar enviándoles vía correo electrónico para que ustedes puedan también tener ahí uno el enlace pero también la información muchas personas estuvieron muchísimas gracias a licenciado Luis ya nos ha colocado nuevamente el enlace de asistencia está allí por favor si usted no lo había llenado tome en cuenta que nuevamente se ha posteado para que usted lo pueda responder luego lo de las solicitudes para los cursos que ya varios de ustedes estaban interesados e interesadas ya había colgado yo una dirección de correo electrónico y un número de teléfono en el chat de youtube y ahora el compañero Edwin nos hace favor de colocarlo en pantalla para que usted pueda tomar alguna fotografía o pueda guardar allí esos enlaces luego no olvide de revisar su correo electrónico primero por cualquier comunicación que usted quiera hacérnosla llegar y segundo porque allí le estaremos compartiendo el enlace de la sesión para el día de mañana para que usted pueda nuevamente conectarse a las 8 y media de la mañana que estaremos dando el seguimiento a la sesión número 2 muy bien luego vamos todavía tenemos unos minutos por acá siguen escribiendo en el chat sobre muy bien estaban aportando a los a la pregunta que nos hacía Edwin alrededor de las necesidades y allí siguen haciendo mención y por acá Yolanda hace mención sobre el factor principal entonces para que no se compre la satisfacción de una necesidad si hay una institución para el cumplimiento de nuestros derechos muy bien y muchas gracias por el análisis que usted nos hace al respecto y como vamos a ver mañana esta función de supervisión y monitoreo de lo que las instituciones del estado deben hacer para garantizar los derechos humanos es parte de lo que le corresponde al procurador de derechos humanos y si usted ha leído el informe anual circunstanciado que el procurador de derechos humanos presenta anualmente que por cierto ya se entregó el informe de este año al congreso donde corresponde allí usted va a encontrar cuáles son los resultados de esas supervisiones y monitoreos y la carencia también de muchas de estas de ese cumplimiento de derechos que deberían de tener las instituciones públicas entonces cuál sería entonces ese factor principal pues hay varios factores yo le presenté hoy dos factores en lo que veíamos en la diapositiva del derecho a la educación y el derecho a la salud una de ellas es el bajo presupuesto que hay destinado por el estado para atender estos dos derechos que son claves en esta el tema de la dignidad y vivir desde esas decisiones materiales que nosotros necesitamos vivir entonces por ahí vemos el enfoque de uno de ellos luego el enfoque también de los programas que a través de las distintas políticas públicas deben haber en los distintos ministerios tiene también mucha carencia de que muchos de ellos están centralizados en cabeceras departamentales y en la ciudad y no está al alcance para otros lugares de área rural dejemos de lado también la calidad que deberían de tener estos servicios también todo el tema de adaptación a población porque las instituciones del estado deberían tener para la garantía de estos derechos dejo la intervención acá de Edwin y luego termino con algunos avisos gracias Luqui solo que solo quiero agregar esta a la respuesta que ya nos has dicho solo graficarla es exactamente lo que tú habías dicho voy a poner el ejemplo de salud y entonces cuál es la medida cuál es el factor para medir si hay o no satisfacción de esto bueno aquí vamos a ver una persona carente de salud y está su necesidad y también tiene su derecho a la salud y el estado va a responder como Luqui ha dicho a través de la institucionalidad en la prestación de un servicio en la prestación de un servicio vaya vamos a poner aquí que está el hospital con poco de buena voluntad es un hospital oye vaya ahí está el estado va a tener o no se va a tener como parámetro si yo me curo o no me curo porque eso va a ser muy distinto hay unas explicaciones respecto por ejemplo al derecho a la salud en el que la satisfacción de esa necesidad se va a medir conforme la calidad del servicio público de salud que se brinde independientemente yo me sane porque si yo tengo una enfermedad terminal pues el servicio se brindó la satisfacción al servicio público de salud se dio entonces ese sería el parámetro a medir no necesariamente el que yo me cure o no me cure claro que si hay un mal servicio público que si hay deficiencia en el servicio público por supuesto que va a haber imposibilitado el que yo pueda obtener esa salud como tal otro ejemplo la educación a ver yo necesito educación y entonces cuál es la respuesta del estado para satisfacer esa necesidad crear escuelas tener docentes capacitados tener escritores tener todas las condiciones necesarias entonces cuál va a ser el factor que me va a decir si se satisfacionó mi necesidad es veamos otra vez cuál es el servicio público cuáles son esos planes proyectos y programas que tiene el ministerio de educación para atender esa necesidad que yo tengo ya si yo no alcanzo los objetivos y demás por una situación muy personal ya es muy distinto no sería el parámetro el parámetro es como responsabilidad del estado evaluar ese servicio público esos planes proyectos y programas que se tienen para poder ver si el estado satisfizo o no esa necesidad a través de la garantía de un derecho por ahí lo dejo Luqui yo voy a dejar de presentar que si no olvídate muy bien muchas gracias sobre la asistencia que nos pregunta por acá Xiomara si Xiomara la asistencia solo se llena una vez nada más la volvimos a postear porque hubo personas que preguntaron si teníamos el enlace de asistencia porque imagino que no lo habían llenado entonces sí reitero la asistencia solo se llena una vez muy bien con esta última pregunta que nos hacía Yolanda creo que es fundamental que ustedes también pongan los elementos de análisis en la temática que hemos revisado nosotros hemos dado algunas situaciones de derechos que desde acá de la procuraduría se monitorean no todas porque tampoco nos da chance de presentar todo el informe acá hemos dado también el marco teórico de donde está el fundamento de los derechos humanos la dignidad las confusiones mentiras y verdades y la historia de derechos humanos pero ahora vamos a la siguiente parte que es la parte que corresponde a cada uno de ustedes que es el tema de cómo también nosotros interpretamos esa realidad que cada uno y una vive pero además qué elementos tenemos nosotros ahora nuevos para analizar nuevamente esta realidad y aportar algunas acciones que nosotros deberíamos de hacer para la vivencia de los derechos humanos y con este compromiso entonces quiero cerrar no sin antes recordarles dos cositas uno la sesión continúa el día de mañana a las ocho y media a su correo estamos enviando la información y la otra es que también me han pedido un favor de que socialicemos con ustedes que el día quince y dieciséis de febrero tendremos nosotros la realización de un seminario virtual y el seminario es sobre el tema de derechos económicos sociales culturales y ambientales y también la exigibilidad de estos derechos en el contexto de Guatemala para eso tendremos algunos invitados que nos ayudarán en estas reflexiones y también la invitación la estaremos compartiendo a sus correos por si a alguien le interesa darle seguimiento al tema de la exigibilidad de derechos para que nos puedan acompañar quince y dieciséis de febrero yo doy por terminada entonces la sesión nos saludamos el día de mañana muchísimas gracias por haber estado este día y haber participado en el curso de derechos humanos que tenga usted un feliz día gracias feliz día a todos y todas nos vemos mañana primero adiós que nos vemos Gracias.